Esas serían las cuatro fases de moldear una pieza en un material compuesto. En este caso, resina por un lado, resina de poliéster o vinléster, cualquier tipo de resina, y fibra de vidrio. Vamos a poner una fibra. Entonces, lo negro, el recipiente negro sería el molde. El molde, como hemos dicho antes, puede ser de cualquier material. Bien de escayola, bien de poliéster también, construido con material compuesto. Bien de acero, bien de vidrio, bien de plástico. Es decir, un molde que tengamos ahí de una pieza. O sea, este proceso va a sacar un positivo. Exactamente, este proceso va a sacar un positivo. Evidentemente, si nosotros tenemos este positivo, que es nuestra escultura que hemos hecho, de aquí tendremos que sacar un negativo. que será el molde. Y de ese molde, que en este caso será de dos piezas, una para acá y otra para acá, sacaremos esa pieza. Es decir, el molde, que ya lo tenemos hecho, compuesto de dos piezas, este prototipo, sería la parte negra. El depósito de dos piezas, esa catena de dos piezas, esa catena de dos piezas. Entonces, ¿cómo se trabaja el proceso básico que luego vamos a aplicar en la planta? Tenemos que dar primero un desmoldeado, una capa muy pequeña que separe la fibra, la resina, el compuesto y la resina, de el material básico del molde. Porque claro, los moldes suelen ser porosos, microporosos, y la resina tiene la cualidad de copiar el poro más pequeño que exista. El rayazo del microporo, ahí se mete la resina, porque es un material que está preparado para eso. Tiene una viscosidad que entra en el microporo. Entonces, eso quiere decir que si no impermeabilizamos con una película el molde, la pieza, cuando empezamos a laminar la resina en ese molde, se nos va a introducir en el microporo y luego nos va a dar forma de sacar. Tenemos que crear una película intermedia que aísle las dos. ¿Vamos bien? Bueno, esa película suele ser de una cera, que ya veremos luego, especial, que la industria son unas ceras basadas en unos compuestos de cera natural, de la virgen, y parafinas, que no dejan de ser del mundo de los plásticos también. Y llevan también unos disolventes, están estudiadas para que el disolvente que llevan se evapore y seque en un tiempo determinado. Nosotros también podemos fabricarnos las ceras en el moldeado, pero con el tiempo nos damos cuenta de que la industria ya ha pasado por ahí y ha fabricado una cera muy buena, la cera tampoco es muy cara, y ha fabricado ceras buenas que nos dan el resultado óptimo. Entonces nosotros podemos utilizar hasta mantequilla, si queremos, ¿no?, para el moldeado, ¿no? Grasa, aceite, parafina mezclado con, no sé, con aquello que era como esa parafina blanca que venden, que lo utilizamos también en escultura, que no recuerdo ahora el nombre. Entonces, podemos hacer con aceite de girasol, con aceite de oliva y tal, pero todo eso va a relacionar con la resina y nos va a dar mal resultado. O sea, hay una cera y ya está en estudiado el tiempo de evaporación de los disolventes para que cuando tú aplicas la cera, evapore el disolvente y endurezca la cera. De forma que, da varias capas, va evaporando en un tiempo determinado ese disolvente y se queda lo que es la película de cera óptima que nosotros necesitamos para poner nuestra manta de fibra y resina. ¿Esa sería la parte...? Porque si no, la resina se queda pegada al molde. ¿A todo? Ah, sí, vale, se pega a la silicona. Se pega a la silicona, a la silicona se pega, a tus manos, a todo. La resina tiene un poder de penetración en el microcoro tremendo. Yo pensaba que con la silicona no hacía falta usar muchos desmoldeantes. Se pega también. Sí. Se pega. Lo que pasa es que la silicona, tú la fuerzas y modifica un poco esa estructura que tiene rígida, pero se queda pegada. Se queda. Porque tiene microporo también. Es muy difícil, incluso la silicona de los falleros, que es la más fina que hay, tiene un microporo que ahí se mete a la resina. La resina avanza mucho hacia dentro. Y luego es que, si tú tienes un poro, el poro corporal puede ser abierto, pero por dentro, ahí puede ser cerrado. En la superficie de atrás, tú puedes tener un poro así. Y entonces la resina entra, endurece aquí, y luego para salir rompe esto, en el microporo. Porque los microporos, evidentemente, no son así rectos o cónicos, ¿no? Para que salga, ¿no? Eso es donde quería trabajar sus trozos. Entonces, sí suele ser, suele agarrar perfectamente todo. Por ejemplo, no agarra en el vidrio. ¿Vale un ejemplo? ¿Por qué? Porque el vidrio es una estructura amorfa, muy cerrada, totalmente cerrada. Ahí en el vidrio no agarra. O sea que si queréis hacer una plancha de resina plana, porque necesitáis una plana, cogeis un trozo de vidrio, le dais un poco de cera. Siempre es conveniente darle cera, porque despega mejor. ¿Esta cera ahí? No, es esta cera, es una mezcla de cera. ¿Cómo se llama? ¿Puede comunicar algún nombre? Pues es que es cera de moldeante que son varias marcas. Por ejemplo, Ferro, la Casa Ferro, que es una de las casas de resina de poliéster más grande de España, en Castellón, fabrica una cera especial de moldeante. Luego nos vas a decir de dónde se compra. Sí, sí, sí. Porque no sabes el problema de esto. Claro, vamos a decir distribuidores, dónde hemos comprado nosotros. Daremos bibliografía también. Aparte de esto que vemos, yo daré más bibliografía sobre el tema, ejemplos de trabajo práctico, fotografía. Hoy vamos a ver solo el esquema general, pero la bibliografía luego casi que me omite a mí. Bueno, vemos donde está capa o capas, hay que dar varias capas de cera. Y entonces aplicamos en el paso 2, aplicamos nuestra resina catalizada con nuestro catalizador, que ya en cuanto echamos el catalizador empieza a endurecer. En el mismo momento en que el catalizador empieza el interruptor de conectar las moléculas y de endurecerlas. De crear un polímero gigante entrecruzado. En el mismo momento. O sea que a partir de ahí tenemos los minutos contados. Tenemos que contar los minutos bien contados porque hay que trabajar una ingresa. Entonces, aplicamos nuestra capa de fibra de vidrio, que normalmente viene también preimpregnada, que es un poco de resina, cuando luego lavaremos, que es un poco de apresto, porque viene preimpregnada la resina. Y empezamos a laminar, a mojar con resina, ya catalizada, esa fibra ahí. Y aplicamos las capas, las dos o tres capas, las que queramos, en el paso 2. En el paso 3, si queremos, le incorporamos esas barras pernas que he puesto ahí en esquemática, que serían materiales de refuerzo, es decir, aparte de lo que es la fibra de vidrio y la resina, podemos incorporar, por ejemplo, maderas, podemos incorporar corchos, podemos incorporar unas espumas que hay especiales, que crean volumen y rigidez, pero no dan peso. Dan una estructura más fuerte. Nos puede interesar en algunas partes de una escultura reforzar con esos núcleos, que no son tejidos, sino que son materiales ya rígidos, como espumas. Hay uno que se llama nido de abeja, que es una retícula plástica o de cartón, preparada por el anidio, en fin, materiales que ha preparado la industria, pero que nosotros podemos reforzar. Sobre todo madera, madera contra chapada que pesa muy poco, de este tipo, la chapada es buena, tenemos en el taller un tablero para luego recabar, y con eso creamos esa capa de refuerzo, y encima le ponemos otra capa de fibra, como este, y resina. Y la siguiente operación es sacar eso del molde una vez que ha curado. Hemos dicho que en una semana, la impaciencia no nos dejará una semana, podemos sacarla por la tarde, pero si está bien aplicada la cera, saldrá la pieza correctamente, si no, se pegará y nos romperá el molde, y nos destrozará el trabajo de muchas semanas. No, la resina apenas mueve, lo que sí encoge un 2% nada más, es decir, la contracción de la resina es un 2%, pero un 2% es muy peligroso, porque precisamente si tenemos esos microporos, ahí también se agarra mucho más la contracción. Entonces, ¿no? Y ese es el primer tipo que puede llegar a partir. Claro, parte, parte, en esa estrangulación parte, exactamente, son microporos, y luego cuando lo pasan a la mano, o lo vean microporos, ves que hay unos agujeritos que se han hecho, y que, bueno, si la pieza requiere un pulido, un brillo muy especial, lo vas a tener ahí viendo, hay que repararlo, hay que pulirlo. O sea que, de todas formas, si tomamos las precauciones adecuadas y queremos que una pieza tenga mucho brillo, trabajaremos muy bien el proceso, creo, de aplicar los desmoldeantes. Es muy importante aplicar ese proceso. Que, por ejemplo, nuestra pieza va a ser un friso, un relieve, por ejemplo, que quiere imitar al mármol, y es tosco, es basto por fuera la textura. Bueno, en ese sentido, no nos va a importar mucho que tenga un agujerito más, o que tenga un desconchón, porque como lo que va a imitar es una pieza de mármol antigua, o un friso del Partenón, o cualquier cosa de este tipo, pues ahí va a estar, bueno, pues esto va a intervenir el desmoldeante, porque si no, no va a salir la pieza. Pero, no nos va a importar tanto que sea este brillante, que tenga un brillo pulido, que tenga una calidad óptima. Porque el puerto de material, si tiene algún desperfecto, hasta le va a venir. También hay que jugar un poco con eso. Pero que el desmoldeante siempre es muy importante para evitarnos romper el molde, que el molde nos ha costado mucho trabajo. El gran coste de la escultura en realidad es construir un molde. Porque la pieza original todavía está creativamente haciéndola, pero el molde sí tiene que estructurar los cortes, los tabiques, la zona de desmoldeo, cónica, y eso nos llevamos a trabajo. ¿Pero el desmoldeante que se recomienda para acatar los materiales? Pues maderas, maderas de contrachapao, sobre todo. Corcho, también. Os he traído aquí un catálogo de materiales. Ahora os lo paso y vais viendo un poco los refuerzos. Corcho, el corcho se utiliza mucho para refuerzos. Hay otro compuesto, bueno, compuesto no, es material natural que es este, que veis aquí, es la madera de balsa. Ahora os lo paso, la vais viendo tocando. La madera de balsa, natural, es un árbol que pesa muy poco, por lo que hacíamos los aviones de pequeño, esa madera que pesa, parece papel. Y entonces, en el multo del poliéster se utiliza mucho. Veis que viene preparada, cortada ya en taquitos y está seccionada transversalmente del árbol. Es decir, no así, como crece el árbol, sino así, para darle más resistencia a la compresión. Entonces, esto se utiliza, por ejemplo, en los bancos, se utiliza en los pisos, porque da un sándwich estructural muy rígido, se puede pisar, pero no pesa nada. Y a la vez, la fibra, al tenerla transversal, aguanta mucho la compresión. Por detrás veréis que tiene, va preparado con una capa también de resina, de fibra de vidrio, tejido, para que no se descomponga, y con un poco de preinternado de resina también. Muy leve, pero que luego ayuda a que la resina se pegue. ¿Pero la venden así? ¿La venden así? Sí, la venden en planchas, en cajas rectangulares, en planchas, y sí, esto lo hacen para que en realidad tú puedas curvarlo a superficies curvas. Y también lo cortas con un cúter, esto no pesa nada y se corta perfectamente con un cúter. Es como si fuera cocho blanco, igual. Hay en varios gruesos, aquí tienes de 6 milímetros y de 1,2, son los estándares de la industria. Es un material muy caro también, pero bueno, puede haber ciertas esculturas, que lo requieren. Es decir, materiales, madera, corcho, madera de balsa. Luego hay este material que se llama coremat, coremat. Es un material de última generación, hace unos 20 años que funciona en la industria. Es un material holandés de una empresa multinacional. Y es como una tela de fieltro. Es una tela que se usa precisamente en esas capas de tejido último donde por detrás va a haber que reforzar con unos costillajes para que el molde no se alabee, no se deforme. Y esto tiene la peculiaridad de que absorbe un 40% menos de resina que cualquier tejido con la misma resistencia estructural. son unos tejidos que llevan microesferas de plástico, unas microesferas dentro del microscopio que también son de plástico de PVC y van preimprenadas también en resina con lentes. Y la verdad es que funciona muy bien para la industria sofisticada donde necesitan superficies muy lisas que no estén marcados los refuerzos, los contrarrefuerzos que llevan. a la vez que a ligeras piezas que necesiten muy poco peso con la misma capacidad estructural de la fibra de vidrio. Con esto se ahorra aproximadamente el 40% de las capas de tejido de fibra de vidrio. El vidrio pesa mucho, ya veréis luego que el tejido de fibra de vidrio es vidrio, o sea que es como un cristal en manta pero que pesa. ¿Ustedes solo podrían sustituir por completo? No, por completo no, por completo no, pero sí puede, depende de para qué se utilice la pieza. Si es una pieza que va a estar escultóricamente ahí sin tocarla, estamos hablando de que esto se utiliza en los cascos de los barcos donde necesitan una presión a las olas, a las presiones mecánicas, el esfuerzo mecánico es muy fuerte. Y entonces pues ahorra peso con lo cual ahorra combustible y tiene la misma rigidez. Esto se llama Coremat, forma parte de una familia de tejidos, no tejidos sino centrifugados que se hacen como el algodón de la feria, me he pegado yo una malla esta mañana, que forma fibras calientes y se va tejiendo el sol o se va como enredando. Esto se hace así, en una microesfera. Es un material que también se puede encontrar en estos distribuidores que os vamos a dar como Dimaport y que, bueno, lo importante es conocerlo, que existe y que se puede aplicar para aligerar peso y aumentar resistencia mecánica ahorrando resina y ahorrando fibra de vidrio. Al final, si el proyecto vete la pena, pues, bueno, si queréis hacer un proyecto de calidad hay que acudir a esto, a esta cosa. Luego veremos, por ejemplo, una escultura que es una plancha vertical de poliéster, muy lisa y parece un espejo, posiblemente donde tenga los refuertos le hayan metido por emar porque va a hacer falta, si no se van a notar los refuertos por algún sitio. Porque la resina, les explicaba ya a una chica mañana, la resina, igual que los metales, cuando se funden tienen una presión metalostática X y cuando el metal pasa a estado sólido se solidifica, se enfría, ejerce una presión metalostática X y seguramente sobre el molde tiene una presión cuando cristaliza el metal empuja hacia el molde. Si no tenemos un molde fuerte se rompe, se rompe el molde de escayola o de chamota o algo, digamos, hay que meterlo por eso en un recipiente que es metálico, que es un cubo de acero. Entonces, los que hayáis hecho fundición ya lo sabéis. Tiene un poder metalostático, o sea, una fuerza, una presión al movimiento tremenda al solidificar. El plástico también, la resina también tiene esa propiedad plásticoestática, es decir, cuando solidifica también empuja hacia el molde, se pega al molde porque dilata al polimerizar se expande un poco, ¿no? Luego, cuando ha curado el toro contrae un poquito, contrae ese 2%, 1, 1,5%, pero cuando ya ha solidificado, ha curado bien, bien, pero de pronto hace así, ¡bum! empuja el molde, por eso hay que desmoldear muy bien aplicando la cera, lo desmoldeante, hay que tener mucho cuidado en eso, porque el molde, o sea, la pieza empuja el molde. Entonces, en estas condiciones de materiales de núcleo no tejido, aquí ahora veis ya las piezas de tanto de madera de balsa como de coremaz que yo he construido aquí y ya el ejemplo del taco hecho con las diferentes alturas que cada uno requiere y que, evidentemente, frente a un taco de resina como veis aquí, lo veréis así al perfil, que tiene un centímetro, este está construido con coremaz y tiene la misma resistencia que tiene. Entonces, ahorramos todo esto de resina, de coste, de peso y le metemos un poco de coremaz y nos hace la misma función. Ahí está, elegir materiales de la industria que tienen realmente aplicación para reducción de coste, de peso y mantener resistencia que es de lo que se trata. Y por aquí tenéis varios ejemplos de todo eso. Aquí tenéis el coremaz encerrado ya en poliente. Se queda hecho un taco total por este. Si queréis ir mirándolo por ahí, lo pasáis y lo vais viendo mientras. Y luego, de materiales de núcleo no tejido, esto es también de última generación de la industria. Estas son espumas, como veis, no pesan nada, parecido al coche blanco, son espumas muy rígidas porque tienen una resistencia a partirse bastante buena. Son espumas de PVC que no le ataca la resina de poliáster ni la resina de viril. Es decir, aquí se puede laminar directamente con las resinas sin problema de que le ataquen. Esto se está utilizando mucho de que le ataque el disolvente de la resina como puede ocurrir con el poliestireno o con el coche blanco. El poliestireno expandido le ataca la resina, se lo descompone como la hace y le ataca la acetona. ¿Tenlazo, cosas así de agrodón, camisetas? ¿No se puede utilizar? Sí, sí, todo lo que sea fibra natural la resina no le ataca. Lo que le ataca es compuestos a los que le ataca la acetona. Por ejemplo, los disolventes que lleva el estireno o la acetona son disolventes que le atacan a ciertos compuestos orgánicos. De hecho, la acetona se utiliza para disolver plástico. Entonces, claro, como el poliestireno es un plástico de unas características, se lo come todo. Hay por ahí un video de un japonés que ha preparado un cubo de acetona. No sé si lo habéis visto en internet. Empieza a cortar tiras de poliestireno con chulán como el árbol, ¿no? Columna. Y va haciendo así el cubo de acetona y lo va metiendo y desaparece absolutamente del acto. Y otra. Y toda la acetona descompone el poliestireno porque el poliestireno tiene un 98% de aire. El corcho blanco solamente tiene un 2% de materia. El resto, molecularmente, es aire. Por eso pesa de polio. Igual que esto. Estos son resinas, o sea, las espumas que no pesan nada porque están llenas de aire. Es la particularidad que hemos dicho de los plásticos. se llenan de aire molecularmente y por eso pesan tan poco pero crean estructuras acorazadas que dentro encierran esas burbujas de aire y nos dan esas características de resistencia pero de poco peso. Esta que tiene agujeritos, esta que tiene agujeritos, la verde, la misma composición de eso, esto se corta con un cuta igual, o se parte así como una galleta. Se utiliza en la escultura moderna para el proceso de infusión que ahora veremos lo que es. Es un proceso diferente al laminado a mano que es infusión al vacío. Estos agujeritos es por donde evita líneas, es por donde penetra la resina una vez catalizada. Ahora veremos como, espero que lo sepáis que es para eso. Es para el proceso de infusión. El corcho, bueno, el corcho ya lo conocéis. Pesa poco también. Bueno, este sería el proceso básico de desmoldear una pieza del molde. Y entramos directamente en los materiales que vamos a transferir esta tarde. Ahí veis un catargo. El del centro serían las ceras de moldeantes que vienen de varios colores. Hay varias marcas. Tú me has preguntado más, Káema, o tú. Casi todos son ceras americanos. Las que vienen de la industria del poliéster están muy desarrolladas. a los Estados Unidos. ¿Es una cera que viene en spray? Yo he visto que la pitan con spray. Bueno, eso quizás que ha visto que es spray. Yo creo que sí hay cera en spray como la cera de los muebles. Los limpiamuebles son ceras que están disotas en spray. Podemos probar a ver si funciona en el poliéster, ¿no? Pero suelen también llevar aceites. Y el aceite no se lleva muy bien tampoco en el poliéster. O sea, quizás no se puede. Pero también hay desmoldeantes que son siliconas. Quizás a las que tú te la traes. ¿Cuál son? ¿Qué son? Se utilizan precisamente para desmoldear también poliéster porque dan una película muy fina y no hay que retirarla. O sea, son muy caras. Los desmoldeantes de silicona son caros. no afectan al copiado de la pieza porque dan una película muy fina a no ser que le echen mucho, claro. Pero la verdad es que en zonas donde no entra la esponja para dar cera manual puede estar muy bien, ¿no? Los recovecos o esculturas que tengan muchos capilares en el espacio del spray. En fin, la industria tiene muchos materiales y hay que saber utilizarlos para cada cosa en función de la economía también. Pero yo creo que la que tú dices es ese en concreto el desmoldeante de silicona. Bueno, arriba tenemos los compuestos que necesitamos sin el catalizador. Estos son los rodillos de laminar. Son unos rodillos que llevan una ranura y para que la fibra, el pelo de la fibra no se enrolle y puedas laminar, apretar lo que es la adhesina de la fibra de vidrio e ir adaptándola al molde perfectamente. También se puede aplicar con una brocha de pelo de cerda de peso blanco. Se va presionando también con las manos, claro, para que sabéis que os vais a manchar de resina. La resina es muy pegajosa, con un chicle que cuesta trabajo ubicársela. Siempre que tengáis algo, piel, guantes, tal, enseguida un trapo con acetona y limpiarla muy bien. La acetona la limpia bien. Los utensilios, tanto los rodillos, ahí abajo veis un rodillo de estrellas, de abajo. Todo hay que limpiarlo enseguida, enseguida, en el que se ha utilizado a un cubo con acetona para que no se ponga duro, limpiarlo muy bien, porque si no, si el rodillo se queda, la resina dentro del mecanismo prácticamente hay que tirarlo, porque se endurece y ya se puede desmontar pero siempre se queda por dentro sucio, hay que pasarle alguna lima, porque la resina es muy diabólica cuando se pone dura, se endurece mucho más de lo que nos pensamos, se mete en todo sitio. Entonces, materiales siempre, limpiarlos con acetona, los rodillos, y ahí tenéis una pistola presentando el coa, hijas, ahí tenéis la manta de fibra de vidrio, la veréis luego, ese es el tejido más, hay varios tipos de tejidos que ahora veremos. Bien, hemos dicho ya la fórmula esta de lo que es un poliéster, el poliéster en la industria pues sobre todo en la industria de tejidos es muy fuerte, en la industria de las pinturas también, el poliéster se utiliza para miembros, muchísimo, la pintura, ¿sí? Ahí tenéis la típica trozo de resina de poliéster que ha catalizado ella sola, porque hay que tener muy claro que se compone su puesto esta foto para que comprendáis esto, las resinas vienen preparadas de las fábricas con, no suelen venir vírgenes, es decir, la resina no viene virgen para que nosotros la aceleremos con un acelerador, con ese líquido de cobalto que pone en marcha un poco el proceso de polimerizarla. ya vienen preaceleradas, normalmente es difícil encontrar una resina que no venga preacelerada, eso quiere decir que el catalizador termina ya de polimerizarla, de arrancar el proceso, cuando nosotros, pero si la dejamos en el bote mucho tiempo, la resina se pasa y se endurece, o sea, que llega a polimerizar, no de manera tan vertiginosa como con el catalizador, pero ella sola, yo llevo un poco de catalizador, de acelerador, un poco, yo no sé por qué hacen esto, quizás para que caduque, no lo sé, no lo comprendo muy bien, pero yo creo que también es un proceso de seguridad porque ya os he dicho que si mezcláis el acelerador, que es el líquido violeta, con el catalizador, hay peligro de explosión, entonces la industria ha generado el que ya la resina vengan preaceleradas, con ese acelerador, ¿eh? ¿El cobalto no es muy tóxico? El cobalto sí, 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 es muy tóxico, sí, es octuato de cobalto, normalmente el acelerador con productos metóxicos, el cobalto es un material tóxico en todas sus gamas, como el cromo, como el mercurio, como el plomo, como el arsénico, como el timonium, son metales pesados que son tóxicos, ¿en la química orgánica? ¿En la que trabaja con mascarilla? Bueno, en realidad con el acelerador no vamos a trabajar mucho, yo, hemos traído un poco esta tarde lo haré para que sepáis lo que es, pero normalmente ya viene preacelerada la resina, ahora, igual podéis encontrar una resina que no venga acelerada, preacelerada, y tengáis que echarle un poco de cobalto y acelerar a vosotros para que el proceso se inicie, si no, se quedará un poco muerta la resina, son, la resina veréis que huele mucho, el olor no es tóxico, la resina, el estireno, que es el disolvente que lleva la resina, no es tóxico, en cantidades, digamos, normales, lo que huele es el estireno, ¿no? Lo que huele es el estireno, no la primera resina. No, es el disolvente, es el que se evapora, el poliéster no huele prácticamente, es un armador de plástico, huele a plastificantes, pero es una materia inerte que no huele mucho, lo que huele es el estireno. Y los plastificantes que lleva, es una mezcla entre los plastificantes, los estabilizadores y el estireno, ese olor que no viene tan fuerte. Pero, lo que sí es verdad es que la resina, hay que protegerse de estar muchas horas respirándola porque te puede amarear, te puede atompar. Porque no es que sea tóxica, pero sí marea. Entonces, si marea, y te cae, y te da un golpe, pues es peligroso también. O si tiras mucho, mucho tiempo dentro de un sitio cerrado, te puede intoxicar también, claro, mucho rato respirando vapores tóxicos, o menos tóxicos, pero sí atontadores, pues te pueden paralizar un poco el sistema nervioso. Es decir, con precaución, no latero en vuestro cuarto a laminar resina con la ventana cerrada. Siempre, una ventana abierta, y paso de aire, porque además, el aire se llevará el estireno y curará antes la resina. Porque, lógicamente, al evaporar, la resina va a curar. En cuanto a lo demás, precauciones de seguridad, ya que ha salido el tema. La resina es muy agresiva, rojo, a la piel, mientras está curando. Tiene compuestos muy antiguos que están atacando también a los tejidos. Sobre todo, es lo normal, que cuando están moviendo la resina y el catalizador, os salte una pequeña cantidad, un ojo o tal. Siempre hay que trabajar la resina con gafas también, mientras se está moviendo. Porque ahí, en el batido, es cuando, blu, 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 salta, alguna pequeña. Si os cae en el ojo, veréis que gusto da. El escozor, enseguida, hay que irse al corte de baño y lavarse durante 15 minutos o 20 con agua, sin parar. Y si notáis que la molestia ha sido grave y sigue, enseguida al médico que os darán una solución muy escalina de carbonato de sodio rebajada, claro, para un poco que el ácido que lleva, los ácidos, no te ataquen demasiado al ojo y que corrompan la conjuntivitis, la conjuntivitis, a ver si lo digo, el tejido conjuntivo y te creen conjuntivitis. Entonces, hay que acudir enseguida al médico si veis que la molestia es muy fuerte. Que notaréis esa arenilla que se pone en el ojo cuando hay una infección de ojo, de conjuntivitis, se pone como una arena y coinciden, ¿no? Eso es lo que se nota cuando te cae un poco de resina. Pero enseguida, rápidamente al agua y mucha agua se nos paramos, a los ojos abiertos que minimizaremos el impacto de veras. Para asegurarse, pues siempre que batamos nos ponemos nuestras gafas que le damos aquí y no nos tendremos la precaución. Con la piel lo mismo, hay gente que es muy sensible a la resina con la piel. Entonces, trabajar con guantes siempre. Los guantes valen barato y cuando se ponga... Los delates. Sí, delate. Los guantes de fregar los guantes. Son los mejores porque son muy flexibles. Los finitos, esos de cirujanos, no, porque eso enseguida se descompone. Con un poco de acetona se viene abajo. Se abre. Son mejores los otros. Los guantes de fregar también, pero que llevan la limpiadora o la dama de casa que todos fregamos. Hay que fregarlo, no estropearse la uña. Esos son los mejores porque te permite manipular y se rompe y se tira. Siempre protegido y aunque hay que trabajar... Ojo, la resina se puede batir con batidor. Pero la batidora hay que tener cuidado porque si se tira un poco esa batidora de batir la pintura pues puede hacer y te puede caer en toda la cara un buen kilo de resina que te queme la cara. O sea que con mucha precaución es mejor batir la mano a una cierta velocidad sin prisa pero sin pausa pero siempre con la mano lejos. O sea, de abajo. con un palo 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 mejor. Bien, seguimos. Pero aquí para la fibra de vidrio también pica mucho, ¿no? Cuando estás ahí con fibra de pegadillo. Bueno, la fibra de vidrio no pica. Lo que pica es la fibra de vidrio cuando la estás lijando. El polvillo. El polvillo. Porque tú con una radial en un disco de lija normalmente lijamos el poliáster con la fibra de vidrio ya pegada. Entonces eso produce unos micro cristales muy pequeños que se desprenden de la fibra de vidrio. O sea, corta la fibra de vidrio y el poliáster. Se forma una nube de polvo que pica mucho. Pica por fuera y pica por dentro. Esos micro cristales se pasan al tracto respiratorio y te producen unos micro cortes también muy pequeños. Si es muy intenso la exposición a esos micro cristales hay que protegerse siempre que se lija con mascarilla. Eso por supuesto. Una mascarilla que filtre bien las partículas de polvo y sobre todo abrir bien el trabajo de lijado tanto del Yalcoa como de la fibra del poliáster de las piezas las terminaciones todo eso sí lo que es lijar hay que hacerlo con un ambiente ventilado extractores de aire por supuesto eso sí. Yo creo que por eso no quieren en la facultad hacer el poliáster porque el poliáster ensucia mucho ambientalmente si no está bien preparado con sus filtros con unos extractores pero bueno yo estoy lijando aquí y estoy contaminando toda esta sala una sola persona si hay 20 imaginaos ¿no? Pero bueno ¿estás cortando la fibra para también? No no porque son ahí no tienes que protegerse las manos ¿también? No ¿no? Bueno, pincha, pincha si, pincha pero es pensaba que se quedaba adentro también como que te meten aquí y son hilos de cristal que es muy fino muy flexible pero no dejan de ser cristal rígido entonces se te mete o en el pelo y te... en fin pero como son hebras muy grandes esas no son peligrosas porque las ves las que son peligrosas son las pequeñitas esas micro de lijar con el caballo con el rayado esas son las peligrosas esas no las ves ni las hay nada o te rayan el ojo también te pegan en el ojo y te van rayando porque la conjuntuitis el tejido conjuntivo de fuera del ojo te lo van rayando tienes que tener unos coliros preparados también porque si trabajas mucho pues si te pones gafas siempre se cuela algo en fin no digamos que no es un trabajo totalmente salubre saludable del barro que allí no hay problema esta te pone la piel pero bueno hay que tener unas precauciones como se tiene cuando se hace el ojo que una bola te puede taladrar en la piel o sea hay que tener sus precauciones trabajo con materia química con materiales como el vidrio que son rígidos y que araña y bueno hay gente yo he trabajado con gente que nunca se ha puesto mascarilla y que lo veías trabajando una nube de polvo y el hombre ahí ¿dónde está Manolo? estaba dentro de esa nube sin mascarilla y tiene 60 años y bueno a lo mejor algún día le sale un cáncer de fumo seguro encima fuman ¿no? pero bueno también hay que si vaya a trabajar mucho con el poliéster pues tomar las precauciones que tampoco se va a dar siempre bien preparado con un buen mono tus gafas y una mascarilla no todo el tiempo estás lijando también la aplicación del poliéster tiene muchas fases es decir que no hay que protegerse también a la hora de pulir las piezas pues también estás desprendiendo ceras y productos en microporos también que hay que protegerse de lo que es polvo ambiental que te raya te araña mete polvo en los pulmones que al final que hago eso ¿por qué se utiliza lo que más utiliza fibra de negro? porque es la más barata porque es la más barata si de momento hay cuatro tipos de fibra de vidrio en función del compuesto de vidrio de la proporción de sílice y carbonato o silicato que lleva o sea vidrio sílice o fundente y se utiliza una u otra en función de lo que tú quieras hacer a veces no te dan a elegir vas a una tienda de una fibra de vidrio y la que tenga pero también puedes comprar fibra de carbono dependiendo para qué cosa porque si necesitas al final una pieza escultórica la fibra casi que no se va a ver la va a patinar o la va a no sé que quieras dejar como veis ahí la fibra que se vea la fibra de carbono viene trenzada habitualmente en dos colores en dos grises hemos visto como el tripo de Rafa que parecía que es fibra de carbono pero entonces tiene una estética también muy moderna igual te interesa hacer más piezas con esa estética y dejar la fibra vista que se vea a través de la casilla o utilizar una resina muy transparente que la hay la hemos comprado también para que la veáis totalmente cristalina y que se vea perfectamente la fibra o alguna carga más que metas totalmente o por zona también es decir que ahí te puede interesar estéticamente trabajar con una cosa con otra ¿no? pero que hay resinas transparentes que llevan una protección ultravioleta entonces los rayos solares de la luz le atacan menos y duran más transparentes que son esos llaberitos con insectos dentro no todo eso haremos también la prueba si buscáis un boble que sea pequeñito y algún objeto pues también podemos trabajar por colada algo de esta resina para que la veáis la posibilidad ¿no? más apropiado más apropiado por una cosa por la otra o la otra o la otra sí pero en general las fibras de vidrio que venden comercialmente valen todas para la escultura lo que pasa es que hay algunas que llevan la composición de sílice o carbonato de calcio o carbonato de potasio o sea lo que son las sales fundentes que forman el vidrio pues va a lo mejor un 15% una y un 20% otra o un 10% una y un 5% otra varía un poco la composición pero que normalmente las que hay en el comercio son las adaptadas para el escultor porque al fin y al cabo una piscina es una escultura gigante y un barco es una escultura y la escultura que vamos a hacer va a ser para eso ¿y una fibra como más blanca? pero no recuerdo muy bien ¿y una fibra? una fibra pues puede ser velo puede ser una que hay muy tejida muy fina no, puede ser el vea ah ese es Robin ese es Robin ese es un tecido que se ve como muy brillante como de seda si ese es un tejido luego lo veremos es una forma de tejido que lleva la trama entrecruzada así y tiene muchísima resistencia son las fibras no van cortadas van de una pieza a todo el largo del rollo entonces claro la resistencia a la atracción es muy potente porque con la que nosotros vamos a trabajar normalmente esa se utiliza para reforzar ya finalmente pero no se adapta muy bien porque claro al ser fibra son muy largas el vidrio produce un arco de tensión no se adapta muy bien a los recovecos sin embargo el mat que sería esta a verlo hay que hacer el tema el mat que sería este de arriba es brillante es brillante es brillante es brillante eso sería el artículo roving roving y la que más vamos a utilizar es el mat que son tranzos de fibra ya cortados y dispuestos uno encima de otro aleatoriamente con trocitos que van también un poco encolados con pesina lleva una preimpregnación en el chico que se llama el mat aquí vienen más materialmente los diferentes tipos veis que hay varias formas de tejerlo el satén más cruzado el tapetán más ordenado ortogonalmente paralelamente y ahí tienen ahí el mat en el centro que salía del mat el cual el microscopio este sería el roving tipo roving esto es una fibra de vídeo que también tiene en rollos como la cinta de precinto que también nos puede servir para utilizarlo para reforzar cosas bien baratas esa cinta de vídeo y bueno pues un poco eso ya es tejido de cinta tejida esa cinta que has dicho ahora es como el cinto aluminio no es una banda de aluminio es que hay varias hay una que es de aluminio y hay otra que es de color gris que lleva un tejido de fibra de vídeo ese lleva ese tejido de arriba lleva una capa seguramente polipropileno duro como el precinto y lleva pegada una cinta de vidrio de fibra de vídeo para reforzar más la unión una forma una fórmula que la industria se metaba que es que te venden ya la resina y las mantas de fibra de vídeo ya impregnadas y catalizadas se llaman prepex o sea preparadas como vienen ya catalizadas las suelen vender congeladas como las pizze ¿no? congeladas porque claro si llegan a la temperatura ambiente empieza el proceso de polibilización con la temperatura ambiente y se ponen duras entonces que las conozcáis que existen las venden por si alguna vez tenéis que usarla y la forma de usarla es lo mismo simplemente que tapas tu plástico lo dejas a temperatura ambiente lo colocas le das calor o presión normalmente es para hacer piezas ya como muy estándar por ejemplo las tapaderas de algo tapaderas del bater por ejemplo pues ya sabes que te venden la forma y te aprovechas es una macontera en el molde para darle calor y no tienes ni que impregnar el control de la resina es perfecto porque claro lo hace una máquina a 25 grados se coge su temperatura de la catalización se cura y se cura así que lo lleva después lo que pasa es que al congelarlas se para el proceso por eso hemos dicho que si baja de 15 grados el catalizador no actúa pero claro lógicamente como le pasa a todo si lo dejan mucho tiempo aunque estén congeladas se pasa tienen un año de duración entonces se puede hacer un molde y sacar el positivo siempre que sea menos de 15 grados en un dato bajo temperatura bajo café frío se mete en una cámara frigorífica y te da una mola y madera claro lo puede tener una cámara de esa del congelado y con tu plumón pues si tuviera en el polo y ahí modelas efectivamente luego lo que pasa es que hay que sacar el molde congelarlo dentro de seis meses lo entrego pues si hombre se puede hacer ¿no? ya depende de de todas formas los pretextos vienen muy estudiados para que eso ocurra si tú lo haces casero seguramente se te va a pasar la resina te va a pasar de catalizador no son condiciones normales pero me imagino que catalizar en el polo norte una estructura de allí en una base científica hay que tomar las precauciones porque a 50 grados más o cero hay que chupar allí alefactores y demás es lógico ¿no? o sea resina curable y temperatura vamos eso si no no bien las resinas coladas que las veremos in situ las resinas de posi las vamos a ver en la parte también llamamos a lo que va a ella son exactamente igual solo que de otras familias de ácidos y alcoholes como hemos visto ácidos alcoholes nos da un éster pues esto nos da la resina epoxi funciona con otros compuestos diferentes y el resultado es muy parecido solo que la resistencia estructural tiene mucho poder por eso son también las manos más caras y bueno pues se pueden utilizar sobre todo sobre todo para catalizar o sea para trabajar con fibras de carbono que intervenga la necesidad estructural la necesidad de mucho refuerzo una pieza que no sé se puede presentar hacer una escultura que esté en un molino de viento que esté sujeta a condiciones de viento fuerte o de una maquinaria que haga no sé siempre hay un tipo de escultura para cada entonces tendréis que utilizar una resina de epoxi puede ser podéis laminarla exactamente igual porque al tacto y a la visión en la resina epoxi son igual que la resina de vinilester de vinilester llevan un líquido fiscoso como el miel llevan su catalizador y son más caras y sobre todo que tienen más resistencia estructural se utilizan para las y luego las resinas de vinilester son más modernas son exactamente igual de aspecto de hecho vamos a trabajar con una de color negro para los moldes que me han mandado de vinilester y son más modernas tienen también mejores condiciones como ya he dicho antes de flexibilidad resistencia a la tracción tiene un módulo de tracción más elástico tiene mayor resistencia al impacto y también la rotura cuando hay un accidente y la rotura se va produciendo más lentamente que con la resina de poliester por ejemplo con un impacto de un barco en este caso que propieza como un paero en el mar o con otro barco pues la rotura se produce más lentamente y tiene mayor resistencia con lo cual pues puede salvarte la vida para escultura de escultores no se ve la diferencia es decir que la calidad no creo que necesitemos para los moldes si se emplean las resinas de vinilester como las vamos a emplear ¿por qué? porque al tener mayor resistencia y flexibilidad precisamente nos va a permitir sacar muchas más piezas del molde y con más elasticidad es decir que nos va a permitir que no se rompa tanto el molde si es de poliester ¿ok? utilizando resina de vinilester es otra familia diferente como la resina de epoxi o la familia de planta pero que tiene una formulación que le cierra más el polo que le permite incluirle colores también colores opacos o transparentes y que le da una mayor resistencia también al golpe al esfuerzo mecánico al impacto y una flexibilidad entonces esa sería la piel con la que necesitamos una piel buena que le proteja del agente atmosférico del agua de la lluvia porque ya hemos dicho antes que las resinas no son cerradas tienen poro y están abiertas a la humedad y se descomponen con humedad y se abren en los barcos por supuesto es impertindible pintarlos por fuera de aquí al coax porque no se interpelan sino la resina de hecho últimamente hay muchos accidentes de resina mucha reparación porque las resinas empiezan a hincharse con los cascos y crean unos globos de agua porque el agua se va filtrando entonces cuando crearon este producto lo hicieron con la doble intencionalidad es decir impermeabiliza y a la vez colorea o fue primero la funcionalidad de una misma bueno yo creo que primero fue la funcionalidad porque vieron que la resina en las pruebas de resistencia pues absorbía mucha humedad y se pulveraba y se pegaba de las capas de fibra y entonces idearon una fórmula con toda la industria a poner marcha el mecanismo rápido de a ver cómo mejoramos y el color por supuesto pues es inherente luego a la estética a la necesidad estética y hay todo un catálogo de palabras es simplemente incorporar un pigmento pigmento blanco carbonato de calcio como blanco de titanio como en los colores al óleo o a la acuarela son los mismos pigmentos prácticamente en la industria pues hay mucho la industria de los pigmentos es giganteca también hay pigmentos de muchos tipos hay minerales orgánicos hay una infinidad de mezclas disolventes al agua a la resina los colorantes de resina que me ha preguntado alguien por ahí no hay mucho colorante de resina transparente transparente ahora empiezan a aparecer pero daremos direcciones que ya tengo que buscar para hacer resina de colores pero transparentes como el cristal para que sea opaco con gel acabado directamente o con pigmentos naturales igual los mismos que son para las pinturas con el tinte universal si hay algunos que si los que son al aceite no los que son al agua tampoco pero hay tinte universal que ese si lo quiere opaco la resina tiene que echarle más de mucho concierto personalmente y ahí para arriba ya se queda la resina opaca en polvo si lo consigue disolver muy bien porque el polvo siempre si pero es cuestión de darle a la matidad el pigmento siempre es en una proporción porque no deja de ser un producto coloridal dentro de una masa y cosas si le metes mucho pigmento pues consigue opacidad si le metes poco y el pigmento además es muy transparente muy cristalino ya hemos visto antes la diferencia entre cristalino y amorfo que es que deja pasar la luz o no entonces dependiendo del tipo de pigmento de tinte se utiliza la nomenclatura de pigmento para dar pigmento opaco y tinte es un pigmento transparente hay un poco esa diferencia por eso cuando digan tinte ya estáis en el camino de los transparentes pero que eso también es cuestión como he dicho antes de experimentar con los colorantes que hay en la industria de la pintura en la tinta de pintura y ver como funciona un poco añadiendo primero un poco a ver si se queda transparente translúcido con óleo incluso con óleo con óleo porque lo aceitoso no se lleva bien con la resina pero si no modifica si no modifica la resina si buena pregunta porque siempre hay un límite de pigmento exactamente si lo modifica y pide que cure bien y que catalice bien es decir hay una proporción si no puede quedar muy reblandecida porque al fin y al cabo es un elemento extraño que tú le incorporas es decir hay que tener cuidado por eso se utiliza el jet coax sobre todo porque no le quita resistencia estructural la resina que va por debajo y si coloreas la capa del jet coax viene industrialmente coloreada viene con su composición pero eso se pinta luego cuando sacas del molde no se crea se hace bueno se puede hacer de las dos maneras pero si se pinta antes mejor ya hemos visto antes en esas cubetas primero dábamos la cera luego pintábamos el jet coax el jet coax también puede incorporar cargas minerales metálicas polvo metálico incluso fibra que es una escultura que tenga fibras naturales es decir la primera capa que es el jet coax primero te protege y luego te incorpora la belleza estética y puedes mezclar incluso el jet coax de colores hacer aguas ¿no habéis visto esas...? primero el jet coax es por acá primero el desmoldeante después el jet coax y luego fibra y resina resina y fibra junto pero tiene su proceso y su tiempo de curado porque ahí tenemos que afinar un poco pero eso lo veremos después tiene un tiempo para no levantar el estireno del jet coax porque si no arrancas el jet coax que es una película de 0,25 mm lo arrancas del molde porque la resina tira del jet coax si tiene todavía mucho disolvente del jet coax hay que dejar que evapore primero porque si no lo arranca lo despega y lo despega del molde y ya la forma del molde ya no existe ya lo ha despegado y ya hace una forma aleatoria un defecto en fin que todo viene su proceso un solo truquillo siempre hay que trabajarlo para ver bien aquí están las cualidades del jet coax más o menos las que he resumido sobre todo protección ahí hay que tener un molde un casco de un barco pintado a pistola con jet coax tiene que tener ya os digo una el grueso del jet coax no porque tenga más grueso proteja más al contrario tiene que tener un grueso más o menos exacto de 0,25 entre 0,2 y 0,5 milímetros y mejor 0,3 que 3,5 se puede dar a brocha no le falta dar a la pistola siempre que respete un poco el margen de una capa muy fina que esté bien cubierta y se puede repasar es decir puedes dar la primera capa a lo mejor te queda un porito y vuelve a repasar encima que no pasa nada tú ves a la pieza en el color que quieres en el color que quieres también se puede pintar después entonces tendrás que lijar muy bien la pieza quitarle con acetona limpiarla todo lo que es cera porque tendráis cera no va a pegar luego ni a brocha ni a pistola va a desmoldear entonces abrirle un poco de poro a la pieza con lija y ahí pintar con pistola el jet coax veréis que es como una papilla o sea que si queréis mantener bien la forma de la escultura la textura exterior sería mejor hacer un almohade porque la va a copiar exactamente pero si pintáis después se os va a quedar una forma un poco más algodonosa porque tiene su cuerpo no es una pintura finísima tiene mucho cuerpo es una papilla entonces aunque quedéis muy fino siempre va a matizar los bordes y lo va a hacer un poco más suave no tan importante como se pinta estando en el molde como se pinta estando en el molde como se pinta estando en el molde se pinta el molde la primera capa es decir nosotros tenemos es la primera capa primero damos el desmolde antes con lo cual ya sabemos que lo que pongamos encima no se va a pegar entonces lo primero que pintamos es el jet coax aquí hay una condición se puede lijar el jet coax el jet coax es una resina igual que se puede pulir admite un de hecho el grillo tan bonito que tienen los productos de poliéster acabados en un brillo de espejo hay gracia el jet coax es una resina muy bien estudiada para que sea muy compacta no tenga poros no tenga microporos y si el pulido sea perfecto sea un enveje vamos a hacer pero que hagamos ¿cómo? ¿me resinas culpo de alicia? ¿cómo? no bueno si tú la encargas si si tú llamas a cerro o haces tú el pigmento de la resina claro tú echas el pigmento y lo preparas exactamente prepara una resina la bate con pigmento y lo puedes hacer transparente o ocuparlo tú también puedes encargar en una fábrica una resina normalmente aceptan en carros nosotros lo encargábamos de hacerlo va a ser claro te van a hacer como mínimo 10 kilos mínimo o sea que no puedes pedir medio kilo de resina y según el trabajo que tengas te dirán pues sí dentro de dos meses te la hacemos pero tú puedes encargar una resina específica de tales caracteres tales colores o pigmento metalizado o sea es un catálogo muy bueno pero normalmente además se encargan porque como llevan están preaceleradas no las tienen fabricadas nosotros en el astillero pedíamos y nos trataban a lo mejor la otra semana de servirla porque tenías que hacerla si tenías la cantidad también pues te dan prioridad si alguien pide cinco toneladas no te van a meter a ti primero se hace de cinoquina bien seguimos para adelante la tisotropía es la capacidad que tiene la resina de descolgarse con la pared o sea de chorrear el JETCOAT está muy bien preparado también para eso para que tenga una tisotropía baja entonces cuando compras una resina tisotrópica sí eso quiere decir que no se descuelga que no se descuelga exacto tisotrópica se entiende que está preparada para evitar la tisotropía que es el deslizamiento por granidad o sea que eso es bueno que es buena sí que es espesa ojo buena mejor para otras cosas no te sirve porque es muy espesa pero luego vamos a ver una masilla que está hecha con resina de poliéster que hemos pedido que es muy tisotrópica que se aplica con espátula es como una crema como una mantequilla coges y entonces la pones en la pared y no se descuelga sirve para eso para determinados refuerzos que tienes que hacer y con resina normal líquida no porque se te descuelga bien es muy fluida hasta que gelifique puede pasar 20 minutos o media hora tal entonces no tiene resina sin embargo con esa masilla sí porque va preparada para que no se descuelgue de la pared pero bueno todo eso lo vamos a ver bueno toda esta información como va a estar ahí deciros que el top coat es como es otra variedad del gel coat o sea es otra resina pero que se aplica cuando el molde normalmente es una cosa muy especializada de la industria pero bueno que la sepáis es cuando termina el molde ya de construirlo el molde y para proteger el molde la última capa la capa que va a estar a 20 cm porque moldes grandes suelen fijarse a 20 cm en la industria ocupa mucho espacio entonces le dan una última capa pistola de brocha de top coat que es el mismo gel coat pero que lleva una cantidad de parafina que lo protege de medio ambiente de la lluvia y de la sol es una resina también un poco más cara da un uso es que cuando oigáis top coat no penséis que es gel coat son dos cosas diferentes lleva más parafina y no sirve para lo mismo sirve para proteger el molde finalmente no tiene la función del gel coat porque puede despegarse de la capa de resina si no está bien estudiado puede despegarse o si hay diferencias de temperatura se puede despegar o sea que ojo que no venga gel coat o top coat por eso no es que se despegue que lleva parafina y la parafina es un compuesto blando reduce dureza y puede ser que cree una capa que separe las capas de resina y fibra de lo que es la primera capa es decir que si hay gel coat no es top coat lo que se le dice la fibra de vidrio es el vidrio que se obtiene por unos filamentos muy pequeños unos agujeritos se hace pasar las fibras rendidas que se obtiene un hilo igual que si usara un colador y echara algún producto que se sostenga un hilo o sea que el proceso parece muy simple pero una fábrica de fibra de vidrio vale 25.000 millones de mensajes de fibra de vidrio es decir que tiene su tríngulo ahora ya hay en España creo que hay la cristalidad española por segunas pero venía todo de Estados Unidos antes que fabrican muy grandes que fabrican para todo el mundo hay muy pocos fabricantes en el mundo de fibra de vidrio son fábricas muy caras y muy contaminantes estos serían los tipos de tejidos y la fibra de vidrio titulada y el tipo de tejido como veis es simplemente el orden de la trama y de los rindes el sillón o el robin la cinta los prepen como hemos dicho o los sándwich que vemos que son capas preparadas también como esa que he visto ahí con diferentes materiales de núcleo que también los venden hechos es cuestión de que te quiera gastar dinero o no o que le dé utilidad ahora venimos de esto esas son máquinas pues de hilar la fibra tejedora empaquetadora que ya hemos visto como veis esta es una fibra que se pone al principio que es muy importante para escultor sobre todo porque es un tejido de fibra hídeo muy fino se llama velo y no deja esa actividad de hídeo peor con un hídeo muy fino entre 30 y 60 gramos por metro cuadrado es lo que pesa normalmente el mar esto que hemos visto aquí el mar suele pesar desde 300 gramos por metro cuadrado o sea el robin pesa de unos 400 gramos por metro cuadrado pero el velo pesa muy poco es como una seda como una gasa entonces eso damos nuestro ya joan nuestra primera capa de resina y le estampamos el velo y el velo copia perfectamente es muy flexible no es como el mar que ya veremos que hace como que rebota un poco que se se retuerce y bueno pone o pone resistencia para que tú lo dejes en su sitio por eso si una escultura es muy detallista necesita mucho copiaje de detalle el velo primero aunque es bastante difícil de trabajar la verdad es que se mueve mucho es simplemente una cifra de vidrio muy muy fina muy fina y bien este sería el proceso como hemos dicho ya que lo querías tú este sería el laminado a mano después damos un desmoldeante pintamos con pistola hay series con pistola el Jack Coat que sería la capa amarilla y luego con los rodillos vamos aplicando capas de fibra de vidrio resina evapora el disolvente es decir cura y evapora lo disolvente que sobra y cuando esté ya curada la etégea sacamos la pieza sería el proceso a mano este sería más o menos la realidad del proceso a mano y si lo que quieres hacer es una pieza que está cerrada tienes que hacerlo en dos partes sí y luego la uno exacto hay piezas que no se pueden caminar porque ten en cuenta que tienen que evaporar los disolventes si tú le haces una esfera y la juntas en el tierno ¿por dónde evaporar los disolventes? eso es se puede juntar luego en seco y disimular tienes que hacerle algún agujerito en algún punto y luego taparlo porque si no los disolventes no evaporan se quedan ahí encerrados entonces la resina se queda blanda nunca cura es más te puede reventar la pieza de la presión polimérica y de la presión de los gases depende del museo o de la pieza siempre pensar que estamos utilizando el poliéster como si fuera escayolo es decir tenemos que acostumbrarnos a que no es una materia mágica ni mucho menos es simplemente otro método nuevo de moldeo para un molde de una escultura para un negativo de una escultura pero el proceso de moldear es prácticamente idente tienes tu molde abierto y tienes que un poco laminar en función de por donde puedas meter la mano para laminar al final si puedes juntar seis piezas en el molde y dejar una para meter ahí la resina y demás hay que ingeniársela es decir todo tiene sus limitaciones el poliéster también lo tiene que es que empieza muy pequeño no puede funcionar por 20 es mejor colar la pieza resina maciza y ya está o simplemente pues trabajar con otro material el poliéster tiene la ventaja de que puede utilizar grandes estructuras con poco peso y resistencia cosa que en escayola en metal en bronce en aluminio y todo eso pesaría mucho y difícil además de fundir y demás o sea el verdadero ámbito del poliéster está en la escultura del medio y gran formato y en ese medio de gran formato conseguir poco peso y rigidez fuerza que aguante la pieza ahí es donde está realmente el campo del poliéster se lo aplicamos a una pieza pequeñita o a una placa bueno también lo que sepamos es que funciona muy parecido a los moldes tradicionales donde tú moldeas como si tienes un molde abierto escayola y moldeas con arcilla por presión o la apretota esto es lo mismo y para una pieza maciza porque te interesa que sea un poco transparente o lo que sea ese 2% hay que tenerlo en cuenta o se llena y se seca en la constelación en el 2% si o sea se puede hacer una pieza maciza sin huecos ni nada hay piezas macizas de resina transparente que bueno que se ven perfectamente como el cristal lo único que pesa mucho claro tener en cuenta que la resina pesa una pieza pequeñita por una pieza así pesa 5 kilos de resina que lleva eso ahora llevar estos volúmenes ya una pieza maciza luego veremos bueno a ver si no da tiempo ¿cuánto tiempo tenemos? 5 minutos 5 minutos bueno aquí tenemos una pieza eso no va a dar tiempo pero bueno vamos a ver esto sería un molde con su pestaña veis aquí la pestaña esa es la que hay que dejar construir para poder desmoldear la pieza la pieza es desde este filo hacia arriba esa sería una pieza agarreada esta pieza añadida la azunda ¿no? en este caso es una pestaña que hay que construir como separación del molde y por donde hay que meter una ceña de madera para que la pieza salga esta es la pieza se ve muy bien este sería el laminado a pistola que bueno a lo que tengáis una gran industria no la vais a usar a lo mejor desarrollar en un taller que sepáis que se puede aplicar al mismo tiempo resina y fibra de vidrio cortada con esa máquina que es una pistola que va cortando la fibra y va proyectándola con un chorro de resina también al mismo tiempo así que es para trabajar deprisa dicen los expertos que no se queda tan bien laminado con los manos con los rodillos de mano pero bueno se utiliza hay que veréis como va a toda velocidad ¿no? claro ahorra muchísimo dicen que se ahorra un 30% aproximadamente también tienes que pagar la máquina si es para gran producción te puede interesar pero si no en el mundo de la náutica sí se utiliza mucho aunque ya os digo que a los fabricantes buenos no les gusta eso les gusta que sea un coste más caro trabajar a mano aquí hay una cubierta también un cuarto bueno esto es lo que he explicado que es el sistema de laminación en vacío esto supone que tú vas construyendo tu sándwich y pones todas las piezas de tu sándwich es decir pones el material de núcleo las mantas de resina esos materiales de núcleo interno y todo construyes dentro de una bolsa de plástico construyes lo que va a ser el resultado final es decir esto el laminado el sangre final tú construyes todo eso sin resina construyes este tango sin resina es decir fibra de vidrio seco núcleo si quieres ponerle coremar balsa madera izquierda entonces eso lo enfunda dentro de una funda de plástico a la que le haces el vacío le quitas todo entonces le conectas unos tubizos por donde luego cuando tú abres la llave del vacío va a entrar la resina catalizada ya con el catalizado ya preparada para el tubo entonces la fuerza de la presión atmosférica va a empujar la resina por el tubo el tubo se va a meter por cada resquicio que quede donde pueda entrar el aire porque claro está forzando la presión atmosférica para adentro y va a rellenar todo no va a tener que laminar a mano un proceso muy rápido que requiere esa preparación de las bolsas de vacío que luego se tira se pone otra bolsa con otra pieza es un tema que también se utiliza mucho en la industria y que yo os doy a hacer por si estructuralmente o en todo su trabajo lo requiere al día por lo menos que conozcáis que existen todos estos procesos laminados al ciro este es laminado que este ya es muy industrial supone que hay un carrete y produce esto es decir lo que son los tambores que hay dentro de la piscina para eso está laminado todo lo que es un sillo redondo que se pueda hay un hilo con resina que va junto el hilo y la resina y va tejiendo en un robot y va provocando todas esas formas todos esos depósitos sobre todo para depósitos es para los que se utiliza mucho para depósitos y para construir cuerpos de visiles en este caso un tren de alta velocidad también es de un material compuesto de fibra y todo eso se hace con grandes tambores como veis abrazos como veis abrazos ya que no somos nutrientes y queréis también ingeniar ahora para ver cómo funciona eso como para que hay una maquinita de entorno compréis hilos que le den el hilo solo y lo vais impregnando que separeis también el proceso de fabricación este también es muy parecido solo que juntan los hilos y hay una forma para construir perfiles y todo eso también en fibra de vidrio igual este igual es lo que hace piezas redosas con calor y este sería como moldear piezas con un detillaje de presión y calor y salen las piezas muy automatizadas para esto si se utiliza el prepé para que coges ya abres tu descongelado lo metes ahí calienta y haces y te sale no tiene ni que la dinámina entonces es más industrial que para la industria del automóvil o piezas de trenes piezas ya prefabricadas que son muy estándares que van a hacer mil piezas como esa todos los iguales porque van a mil trenes o a mil vehículos y esto sería el catálogo de materiales de núcleo como hemos visto que ya hemos adelantado aquella el grande sería la estructura de la madera de balsa esta que me abrí mi tepino la madera de balsa sería claro en esa ventrícula ves que he dicho ahí en la que entra la resina se miente muy bien y produce agarra estos son los rollos de coremán abajo y este es el nido de abeja que es un tejido de plástico también hay de aluminio son cerdillas de aluminio ya incendidas y pesa poquísimo y tiene una gran resistencia estructural para producir paneles y bueno estos son los más utilizados digamos en la industria en general que lo sepáis también pues si tenéis que producir una estructura con varios cuernos por ejemplo con varias alas de arón y tal que necesite resistencia estructural poco peso y volumen aquí están todos los materiales y este sería el sistema convencional que es laminar el de arriba laminar capas de fibra una debajo de otra con resina y el ahorro de resina y de fibra como hemos visto aquí con el material poroso de ligero peso que puede ser corcho que puede ser colmar que puede ser balsa en el segundo proceso todos los procesos conviven a veces en una escultura le interesa meter una parte poco peso y mucha rigidez porque va a estar sujeta a un impacto o una pasarela cuando va a pesar mucha gente una escultura esta urbana que puede ser que necesite mucho volumen poco peso entonces se pueden combinar perfectamente una estructura tradicional y otra estructura con núcleo no tejido tenéis la estructura de hielo de abeja con si hubo resina arriba que hubo resina abajo todo esto se puede encontrar en la industria como veis todo es un catálogo de materiales de núcleo que existen en la industria que es los objetos que nos rodean pertenecen a ese mundo a ese ámbito del mundo del plástico que por otra parte es un mundo que participa de una gran cantidad de familias y que todo lleva encima cualquier manifestación objetos las gafas las ropas de plástico los zapatos son de plástico nuestras mochilas nuestros teléfonos móviles nuestros ordenadores nuestras carcasas nuestras bicicletas hoy día todo es pertenece a esa gran familia de nuestros plásticos vamos a intentar voy a intentar que en esta semana aunque hoy es un curso un poco esta mañana un poco teórico pero que todo sea lo más práctico posible lo siento por las personas que no han podido incorporarse había unas plazas limitadas y la verdad es que el espacio que tenemos es muy limitado son unos talleres que no han cedido y no caer más gente no podemos hacer más cosas que las que te han ido pero bueno yo supongo que quizás sea si sale bien el germen de futuras ediciones y que sirva un poco para que en la facultad también se plantee pues que el plástico está en nuestro día el suelo también de plástico lo estoy viendo todo lo que nos rodea de plástico prácticamente el plástico el metal están ahí muy conviviendo y entonces pues que sirva un poco de lanzadera este micro taller para que la facultad se plantee un poco iniciar este mundo de la escultura en material plástico que ya se usa por supuesto porque todos estamos familiarizados con hacer moldes de silicona con utilizar metacrilatos quizás aquí también se hacen parte en poliéster no se trabaja mucho porque no hay facilidad pero en fin que nos sirva un poco de lanzadera de inicio de punta de lanza a ver si la cosa se diversifica un poco más también hay que reconocer que no se puede en una facultad ver todo lo que quiere porque el mundo del artista hoy día es un mundo científico que se funde en contra disciplinas con la robótica con la maquinaria de todo tipo con la electrónica con los multimedias y claro también exige una cantidad de instalaciones pero bueno vamos a intentar transmitir el gusanillo del poliéster y lo más importante que tiene que es su aroma el poliéster huele muy bien huele muy especial ya lo leeréis luego supongo que muchas lo conoceréis ya haber trabajado incluso y que sirva un poco también quiero por supuesto agradecer al equipo que ha organizado todo esto el mundo de los prácticos ya sabéis que es un mundo dependiente de la química orgánica tiene aproximadamente un siglo de vida aunque ya en 1700 en 1700 en 1700 ya sí que están a dar los primeros pasos en descubrir plásticos porque los polímeros plástico y polímero es muy muy parecido de hecho todos los plásticos son polímeros y aunque todos los polímeros no son plásticos porque también hay polímeros naturales que tenemos toda la vida entre nosotros como por ejemplo las pesinas naturales las pesinas de pina son polímeros la cera de abeja polímero natural la cera también es un polímero la celulosa ¿qué más polímeros naturales? uno muy importante es el caucho el caucho es un polímero natural que se trajo de América aunque aquí también hay variedades pero esos polímeros naturales que han existido siempre y que se han usado prácticamente desde Egipto desde que se conoce el mundo y la vida y la civilización pues a partir del siglo XVIII empezó a analizarse su estructura y empezó a verse que se podían hacer transformaciones con la química naciente de la época muy rudimentaria todavía y se podían intentar y se podían intentar sintetizar o abrir estructuras analizar esas estructuras orgánicas para crearlas de internet tuvo que pasar el siglo XVIII y el siglo XIX y a finales del XIX es cuando los plásticos empiezan a aparecer ya como creaciones de la química del ser humano el primer plástico que habíamos conocido que se sintetizó fue precisamente el celuloide el celuloide delfine de las bobinas antiguas delfine que habí todo el vídeo pero bueno todavía sigue siendo elfine en la banda del celuloide que es un acetato natural de la celulosa tratado con ácido nítrico y ese fue el primer descubrimiento del plástico como primera síntesis el celuloide se descubrió además fue una cosa curiosa porque fue un experimento fue como una recompensa un concurso que creo que ofrecían 10.000 dólares de recompensa a quien fabricase un producto que fuese capaz de sustituir al marfil al marfil que estaba muy enoje en la época en la época victoriana que fue cuando se descubrió y las importaciones de marfil pues se iban a crear a los elefantes del planeta y buscaban un material que fuese de ese peso de esa rigidez de esa condensación de materia muy compacta y como resultado del concurso pues apareció unos americanos dos hermanos americanos humanos guías se llamaban descubrieron el celuloide por casualidad o algo un poco investigando en ese ámbito y no ha ganado el concurso porque se le olvidó patentarlo también y bueno pero sirvió como base para una futura experimentación ese primer plástico el celuloide fue la la base para que muchos químicos se interesasen por esos procesos de fundir materiales naturales con materiales sintéticos que ya empezaban disolventes aparecen el petróleo y el siguiente plástico importante que ya se comercializó en la industria fue la baquelita que fue a principios de los años diez aproximadamente la baquelita famosa aquella de los teléfonos antiguos esos teléfonos negros que eran de baquelita las radios antiguas todo esto fue un gran descubrimiento porque podían hacerse modelajes podían modelarse fórmulas de espaciales que hasta entonces solo se podían hacer con bronce con metales y nada más entonces el plástico era una materia que se podía fundir fácilmente y que era muy moldeable a la vez pesaba menos aunque la baquelita pesaba bastante todavía no pero aquello incentivó a una serie a una revolución generacional de químicos que se lanzaron además incentivadas por la industria petrolera claro que ya empezaba a sus principios del siglo XX y veían ahí la posibilidad tremenda de un sinfín de materiales para desarrollar por décadas y generaciones pues prácticamente cada década ha tenido en el mundo de los plásticos una repercusión importantísima no os voy a aburrir con eso porque está todo en este en este momento yo os digo que cada generación tuvo cada década prácticamente tuvo una serie de avances importantes hasta hoy que siguen avanzando la última información que tengo de los plásticos así de última generación es uno que se llama grafeno no sé si habéis oído hablar del grafeno el grafeno es una última creación de estructura de grafito que va a revolucionar el mundo de los ordenadores de los teléfonos móviles y son como unas folios de un material plástico que se puede doblar es flexible y que es superconductor con lo cual en una esquina del plástico pondrán unos microchips que ya están experimentando en el asunto y bueno pues desplegarás doblarás tu folio te lo meterás en el bolsillo llevarás ahí una computadora y llevarás tu teléfono móvil y llevarás un sistema de comunicación desplegable y transparente todo eso con un plástico que se llama grafeno está en experimentación pero ya ya hay prototipos del asunto y son un plástico desarrollado a través del grafito con microcapilares de grafito que además tienen la propiedad de ser superconductor o semiconductores o semiconductores con lo cual permiten impulsos eléctricos y se pueden utilizar para hacer circuitos integrados y demás todo transparente pronto se oirá hablar de eso bien la escultura por supuesto desde prácticamente los lugares del siglo XX ha bebido del material del plástico hoy día es difícil ver o imaginarse sin alguno de los productos que utilizamos plásticos como todo eso que veis como por ejemplo las pastas de modelar las plastilinas las siliconas para pegar las pinturas para decorar todo eso sale de los materiales del poliéster y de los poliuretanos y de los poliuretanos y de los poliuretanos y de los vinílicos etcétera entre todas esas varias familias que hay las instalaciones los adhesivos veis que todo el proceso de cuerdas de billajes de en fin lo que se os puede imaginar es que complete el mundo donde el diseño está recogido en ese mundo de los plásticos es difícil imaginar hoy día no usar el mundo del plástico en una otra versión como os digo antes el mundo de los plásticos es el mundo de los polímeros como veis ahí un polímero es una cadena es como una riza de chorizo así poniéndolo rápidamente a una visión ahora veremos el chorizo formado por pequeños choricititos que se van uniendo en una cadena entonces el pequeño chorizo es un monómero que es una molécula y se van encadenando se van sumando hasta miles millones de esos pequeños choricititos que forman el polímero ¿cuál es la particularidad de un polímero? todos los plásticos son polímeros prácticamente pues que son capaces de meter en su estructura mucho aire por eso los plásticos pesan muy poco las espumas pesan muy poco porque en su sistema digamos ordenado químicamente esas estructuras esos enlaces son capaces de acumular dentro mucho oxígeno y mucho hidrógeno casi todo está formado por carbono como he visto en lo anterior hidrógeno oxígeno azufre nitrógeno es decir gran cantidad de gases que pesan muy poco entonces son capaces de con esos gases crear una estructura armada una red que pesa muy poco tiene esa ventana y que a su vez al ser una red tiene también la posibilidad de estirarse de flexibilizarse y de moldearse no como el vidrio que se hace duro se hace rígido sino que el propio calor deforma un poco las estructuras internas ese aire que tiene esa cantidad de aire de gases es capaz de ser susceptible de moldearse por el calor y por la presión interna y formarse de nuevo otra forma diferente de conformarse de nuevo o sea de remodelarse no todo evidentemente porque dentro del plástico hay varias familias los que son capaces de hacer eso que serían los termoplásticos y los que al calentarlos por primera vez se endurecen y ya no dejan que vuelva a conformarse se llaman termoendurentes o termoestables también tienen bastante más nombres pero no me voy a resumir uno serían termoplásticos y la otra gran familia serían los termoestables que son los que más nos interesan porque dentro de eso está el poliéster los poliésteres insaturados que son los primeros los poliésteres los vinilésteres y dentro de eso el otro gran bloque no voy a ir comentando cada diapositiva la os pongo para que mientras yo hago vayáis también un poco la guía dentro de esa gran familia hay muchísimas clasificaciones de plástico yo he resumido todo poco para no hacer pesado por un lado tenemos los termoestables como veis la estructura de su red interna de su red molecular responde a los dibujos de abajo un poco esquematizados los termoestables forman una especie de nudos de uniones en todas las direcciones del espacio los termoplásticos tienen una estructura de fibras más lineales de moléculas más lineales con lo cual eso les permite que al no estar agarrados por muchos sitios al calentarlos vuelvan a estirarse en su misma dirección lineal eso nos permite que cuando calentamos un plástico termoplástico en este caso vuelva a conseguir una estructura deslizante son como diferentes capas lineales que se deslizan una sobre otra al calentarla y vuelven a conformarse sin embargo la estructura de los termoestables no es una estructura que es como una especie de hamaca tridimensional que tiene muchos nudos dime, dime entonces el PVC sería termoestable y el PET sería termoplástico así y luego está el otro gran grupo que son los lactómeros que aunque son de la familia de los plásticos pero tienen una estructura cristalina que lo diferencia y es que su unión cristalina como la de los termoestables es como la de los termoestables pero tienen mucho menos enlaces entre sí o sea de cada 10 moléculas o de cada 100 moléculas pueden tener un enlace que los une los aglomeran pero también le da la flexibilidad para volver a recuperar su forma inicial es decir la epoma los cauchas los elastómeros en general las siliconas tienen esa estructura cristalina que es muy ordenada pero que no comparte muchos enlaces entre sus moléculas con lo cual deja moléculas libres que las hacen más flexibles sin embargo los termoestables se diversifican en las tres dimensiones del espacio y además de una forma un poco caótica no es una forma ordenada como los mentales o como los plásticos termoplásticos son más ordenados y en ese caos es donde ya no puede reconfigurarse yo creo que ahí interviene según los químicos algo que es importante para para comprender qué pasa en su inteligencia es la inteligencia de los plásticos los plásticos tienen memoria memoria molecular entonces tienen el principio de conservación de un estado que le ha dado esa forma inicial o secundaria y en esa memoria en ese deseo de querer permanecer cuando actúa con una fuerza exterior nueva intenta cambiar por supuesto porque la fuerza tiene más poder que el estado inicial pero algunos de ellos según su estructura cristalina conservan una memoria que los lleva a volver a su estado inicial en el caso de la goma de los plásticos elastómeros las asinas las siliconas todo eso tiene mucha más memoria porque también han sido capaces de liberarse un poco de tantos enlaces que los sujeten entonces es un poco intentar comprender qué pasa dentro de la materia porque eso es una utopía claro pero que nos sirva para comprender los tres tipos bloques de plástico que se dan dentro de eso aquí está lo que comentaba Diego los termotables pues la baquelita que no se puede frenaderar una vez que se caliente se queda la melamina aquí la tenéis en las mesas resina de melamina todos estos plásticos duros muy duros al rayado y al desgaste nuestra resina de poliéster que es la que más nos interesa en el curso sobre todo y la resina de poxy que también para el escultor es una gran solución porque hoy día también se hace mucha escultura con resina de poxy sobre todo cuando colamos piezas de resina piezas de un cierto tamaño pequeño mediano incluso grande también cuando aglomeramos con resina de poxy cargas como por ejemplo cemento carbonato tierras todo tipo de gravillas cualquier material arcilloso también salud todo eso está muy sujeto muy dependiente de la resina de poxy porque la resina de poxy es mucho más dura es mucho más fuerte su fuerza de adhesión que la de la poliéster el poliéster tiene una estructura más leve aunque las resinas de poxy son más caras también hay resinas de poxy que funcionan con disolventes y hay las que funcionan con medio acuoso en la industria podemos encontrar bastantes materiales que en el mundo del escultor no existen y tenemos que ir a buscar los resosados en el cemento allí encontraremos sacos de resina coxy más o menos baratas digamos porque es para la protección y que se insuelen con agua se utilizan para los pilares para reforzar pilares de hormigón para pegar incluso pilares metálicos a bloques de hormigón que ya hay con la resina de poxy tiene tanta fuerza de adhesión que pega un hierro a un pila de hormigón o sea que por ahí podemos encontrar materiales baratos en la tienda de construcción de todas formas suele ser un poco caro no es como el cemento la resina de poxy y sobre todo las que llevan disolventa la resina de poxy puede valer diez veces más que una resina de poliéster en la que encontramos que un kilo vale dos euros y que un kilo de resina de poxy puede costar veinte euros para esta gente en el mercado es decir que es un poco más cara como siempre todo esto depende de si compramos alcohol mayor si buscamos las vías de grandes almacenes mayoristas etcétera nosotros hemos buscado para las prácticas de esta tarde un mayorista que ya os diremos la dirección también por si queréis seguir profundizando en el mundo de la resina que distribuye aquí en Granada y que está muy cerca está en Málaga pero que distribuye aquí todo tipo de resina de caucho de elastómeros para moldes disolventes en fin todo ese mundo del plástico aplicado a la industria y a la escultura a la industria y a todo lo que trabaja con forma en ahí está el bloque de los termoplásticos entre los cuales está el poliestireno que también nos interesa mucho en la escultura más que el poliestireno sí que es el material del que están hechas por ejemplo las hueveras que vemos en los supermercados es un material muy se puede reciclar calentando pero sí nos interesa mucho en el mundo escultórico un derivado del poliestireno que es la espuma el poliestireno expandido el famoso corcho blanco sale de ese poliestireno y muy importante para el escultor es el nylon el nylon es muy importante porque también lo utilizamos mucho con él en el mundo tanto en planchas como en hilos como en cuerdas como en los tejidos también ropa de nylon también utilizamos en la escultura en general todos esos plásticos que se utilizan hoy día en la escultura en todo tipo de estructuras instalaciones esculturas exteriores también porque cada uno de esos plásticos tiene unas cualidades muy importantes que destacan sobre el otro plástico vecino entonces si nos interesa una escultura en el exterior buscaremos una resina especial que aguante esa intemperie si nos interesa una resina que esté en ambiente que necesita calor que está muy muy cerca de la llama también tendremos que buscar una resina para nuestra obra escultórica que soporte un poco más de temperatura como por ejemplo el teflón o por ejemplo la resina de urea o de jornal de hilo que aguantan más temperatura es decir hay que conocer un poco los materiales para saber a dónde aplicarlos y la necesidad pero eso ya en términos más específicos que cada uno tendrá que ir buscando porque documentación hoy día sobre los plásticos hay muchísimas sobre todo en internet hay de todo lo que buscáis lo que no hay tanto es sobre procesos encontraréis más dificultad porque bueno también forma parte un poco del secreto de oficio que ha existido siempre y que todavía sigue existiendo pero bueno buscándose rastreas porque yo he traído concretamente que lo veremos ahora el proceso de creación de una escultura en poliéster encima de vidrio que no es del mundo escultórico sino que es del sector naval pero prácticamente es un barco de hacer una escultura es decir que vosotros lo podéis traspasar hacer una transpolación ahí a vuestro mundo escultórico porque el proceso es el mismo leve variante si quieres darle una pátina o si quieres reforzarlo con algún otro tipo de materia pero pero que a veces buscando en otros ámbitos sobre todo en la industria el mundo del plástico está muy desarrollado en el ámbito industrial de hecho el 90% de los químicos que trabajan en el mundo trabajan en el mundo de los polímeros y de los materiales compuestos o sea en el mundo del plástico hoy día es un mundo que llega al espacio que sale fuera de nuestras fronteras la mayoría de los cuales ahora veremos que tiene una gran cantidad de materias plásticas de materias compuestas de resinas nuevas de materiales de última generación de fibra que soportan 3000 grados y que pesan poquísimo y que aguantan 50 veces más que el acero de resistencia y son plásticos es decir que es un mundo que se está abriendo de una manera vertiginosa y abriéndose al espacio o sea cuando nosotros mezclamos un poliéster una resina con un catalizador que es el que le da digamos un punto de arranque ponerse duro como así me deja saber que me esposa como una nave como diría ¿qué se parece a la resina? a la miel una especie de miel ¿no? exactamente una especie de miel así de cosa cuando recicimos el catalizador pone en marcha el proceso de polimerización es decir que el catalizador lo que hace es juntar conectar de alguna manera las moléculas internas los monómeros y los une y los trenza y los agarra entonces eso se llama cuando pasa del estado viscoso al estado sólido la materia se llama la temperatura de gelificación se llama la gelificación y eso como normalmente produce una reacción exotérmica produce calor pues hay según cada plástico se produce una temperatura de gelificación que nos sirve también sobre todo para tener mucho cuidado que no se nos incendie nuestra resina como veremos después ¿no? entonces cada plástico tiene una TG una temperatura de gelificación en la cual pasa del estado viscoso al estado sólido cuando esa temperatura llega por medio del catalizador de ese interruptor que pone en marcha el proceso de endurecimiento cuando llega esa temperatura ¿no? el proceso hace que la resina pase de lincosa de líquida a dura a una materia dura y entonces en ese proceso se le prende calor normalmente bastante calor hasta los 100 grados que hay que controlar para que la resina no se nos incende porque se puede autoincendiar las resinas son autoindífugas por esa generación que produce el proceso de polimerizar es decir de unir los choripitos en la cadena y de trenzarlos en otras cadenas ramificadas en ese proceso la materia desprende energía generosa pero hay que tener cuidado porque se nos puede incendiar la generosidad ¿eh? y quemarnos nuestros talleres ya veremos prácticamente cómo controlar eso ese concepto de pie hay que tenerlo en cuenta la temperatura de transición vítrea es decir de pasar de un estado vítreo blando a un estado vítreo duro es la temperatura de transición vítrea la teje o temperatura de gentilación también una parte que si nos interesa para el trabajo que es el curado se llama curar una resina a ese proceso que acabo de describir que es pasar de un estado viscoso informe blando a un estado de dureza máxima el curado en la resina se provoca por el catalizador también se provoca un poco antes antes del catalizador se le pone un producto que se llama el acelerador que suele ser en nuestro caso del poliéster un compuesto que se llama octoato de cobalto un compuesto químico muy bonito ya veréis que es de color violeta muy peligroso porque es explosivo y que pone en marcha el proceso ese de acelerar la resina para prepararla para la polimeritación pone en marcha ese proceso entonces el siguiente paso es el catalizador que es realmente el interruptor que une los monómeros que une las moléculas y las prepara para endurecer para digamos blindarse cogerse unas con otras químicamente y entonces se hace una estructura durísima que es nuestra resina de poliéster eso se llama el curado el curado no se hace inmediatamente tiene una curva a veréis que una resina cura en función de la temperatura la temperatura es muy importante si tenemos por debajo de 15 grados no cura la resina de poliéster vamos a centrarnos en nuestro poliéster que es el que más vamos a trabajar las resinas de viniléster también tienen ese proceso y las resinas de poliéster lo mismo en todas intervienen en la temperatura porque es lógico pensar que si no ceden calor a la hora son exotérmicas también requieren coger calor del ambiente para poner en marcha esa de agua los plásticos son como pequeños laboratorios donde se genera como toda la lengua de química generan reacciones internas chupan sueltas es decir hay una transferencia de muchas cosas de gases de carga eléctrica de temperatura entonces ese proceso del curado es lento o rápido dependiendo de la temperatura por debajo de 15 grados no podemos calificar ninguna resina de poliéster se queda blanda y aunque le echemos mucho catalizador al contrario cuanto más le echemos más blanda se queda es decir que el catalizador normalmente es un 2% de la resina total y temperatura ideal de trabajo entre 15 y 30 grados con encima de 30 grados también es peligroso porque cura o sea endurece demasiado pronto en verano hay que tener precaución porque se nos puede incendiar la pieza y además al curar muy deprisa se produce excesiva dilatación excesiva fuerza de tracción entre las moléculas internas y nos puede deformar nuestra pieza o el molde incluso si catalizamos una resina en verano a una temperatura muy fuerte nos puede estropear el molde porque lo revira las fuerzas de cohesión internas actúan demasiado deprisa y muy violentamente y entonces nos retuerce nuestra resina si temperatura ideal de trabajo 25 grados ideal en invierno este taller estaba programado para el invierno pero precisamente pensando en el ambiente de Granada en el frío de Granada dijimos no que no vamos a llegar ni a 15 grados entonces ya habíamos pensado en unos calefactores también de aire caliente para tener una temperatura de hecho cuando llega la temperatura de transición vitria esa TG que hemos visto de gelificación cuando ya la resina endurece no endurece totalmente todavía le queda un 10% que endurecer para la la dureza máxima y esa dureza se consigue a lo largo de varios días dependiendo un poco de la temperatura ambiente de la cantidad de resina de la calidad de la resina de la humedad ambiente del aire porque las resinas parecen impermeables pero no lo son admiten y sueltan humedad del aire y luego veremos cuando utilizamos hablamos del jet coax como el jet coax nos protege precisamente de ese tránsito de humedad que nos puede estropear nuestra resina si hacemos una escultura reino libre la ponemos en una plaza y a los 3 años nos llama el ayuntamiento oye que esto se ha rajado ha sido un error no le puede decir me equivoco yo no la verdad que hay que inventarse algo bueno hay que prever un poco eso con productos que se pueden aplicar como el jet coax que es una piel o ciudades donde puede haber mucho vanilio sulfuroso en el aire y también hay que utilizar una resina especial en el que el ataque químico el ataque de agentes como azufre y demás no sea tan directo y tan fuerte y aguante más nuestra pieza eso hay que tener en cuenta a la hora de donde voy a colocar mi escultura en el agua ojo hay que protegerla muy bien con diarro en la montaña que está un clima seco que nunca llueve en el desierto y tal estupendo ahí no hay que incluso se pueden utilizar resinas más baratas pero utilizar siempre una resina adaptada a lo que vamos a hacer si vamos a trabajar con núcleos por ejemplo de polietileno expandido de corcho blanco hay ya resinas preparadas para no atacarle a él la resina si la ataca al corcho blanco los disolventes se lo compran entonces el escultor de hoy trabaja mucho con corcho blanco para hacer esculturas y ya han ideado una resina que no le ataca al corcho blanco está basada no en poliésteres sino en vinílicos y entonces los disolventes son más flojos y no la ataca siempre dentro de que el corcho blanco tenga una dureza determinada si es muy blando también la ataca pero bueno hay otra forma de proteger el corcho blanco que luego lo veremos entonces importante temperatura de curado como hemos dicho entre 15 y 30 grados mejor 20 que 15 en 15 estamos al límite ahí veremos que la resina cura tendremos que poner un calefactor de aire caliente o de rayos una bombilla de rayos de rojos un radiador algo que le dé una fuente de calor para ir curando correctamente si la resina no cura bien se quedará blanda y pegajosa también y bueno no tendrá la fuerza la dureza ni las características que requiere incluso con el tipo se despegará de la fibra de vidrio que es el tejido que nos va a dar fuerza nuestra resina porque la resina y la fibra de vidrio forman un compuesto que luego veremos una material compuesto que entre los dos tiene una resistencia tremenda cada uno por su lado es muy blando muy frágil pero los dos juntos forman un buen equilibrio ¿el tiempo de curado cuántas más semanas? ¿qué buena? ¿el tiempo? sí el tiempo de curado ¿hasta que se establece el calor? una media hora aproximadamente ¿media hora? sí pero una vez que o sea incluso menos ¿pero de curado? sí de curado total yo pensaba que cuando se hace mucho calor una vez que ya se ha hecho la meta o lo has hecho todo que todavía no tienes el siguiente no la resina hay que utilizarla inmediatamente cuando pasa media hora se pone dura hay que tirarla sí utilizarla pero luego cada vez que ya se ha terminado la pieza es que me parece que decías que que tarda varios días que quedan un 10% de dónde está sí pero a la media hora aproximadamente a la hora entre media hora y la hora a la media hora ya empieza a gelificar ya no es un líquido viscoso ya es como una especie de goma sí y de ahí para adelante en una hora ya se te pone dura y luego tarda varios días en ponerse totalmente dura pero tú a la hora si quisieras la podías desmoldear lo que pasa es que claro si la desmoldeas en esa hora la resina sigue actuando porque sigue creando enlaces y lo que va a hacer es deformarse tu pieza si la sacas del molde o sea que lo ideal es dejarla sí lo ideal es dejarla una semana en el molde eso es lo ideal yo he trabajado en la industria del poliéster que a la hora ya estábamos sacando las piezas porque había que montarla en la cadena de producción pero si hace más frío o sea si hace más calor pues puede ser más o sea se notará más difícil sí cuanto más en verano sobre todo hay que ir catalizando pequeñas cantidades de resina porque no te da tiempo ni a aplicarla porque se te pone dura en los rodillos y ya tienes que tirar el rodillo y tirarlo es decir que hay que un poco eso lo da el manejo también la humedad en sitios muy costeros donde hay mucha humedad en el aire la resina va más lenta en sitios muy secos la resina va más deprisa el curado va más deprisa pero como norma general entre media hora en media hora tienes que haber aplicado todo incluso en menos porque ya ahí la resina se pone dura y temperatura ideal 25 grados aproximadamente entre 20 y 25 una temperatura buena para ir relajadamente trabajando por eso nosotros para que veáis el proceso luego por la tarde hemos constituido equipos de dos como mínimo porque una persona sola no te da tiempo a catalizar la resina a cortar la fibra a aplicarla a limpiar las herramientas antes de que se pongan duras siempre hay que trabajar en equipo es muy importante yo trabajaba en la industria en equipos que tenían 3 o 4 personas siempre equipos de trabajo de catalización 3 o 4 personas pero bueno con dos se puede hacer si no se empieza muy grande entonces porque el proceso te come te invade y al final tienes que tirar los dos comprar rodillos nuevos y el desperdicio de material pero bueno en el molde una semana es una cifra digamos de seguridad aquí veis todo lo que os voy diciendo esta es la curva de curado que os he dicho aproximadamente en 30 minutos alcanza la temperatura el polímero internamente alcanza su estructura de acople más o menos total y eso hace que la temperatura aumente hasta 120 grados aproximadamente y luego ya sube hasta 160 que quema la resina quema cuando está haciendo una pieza con varias capas no puede ponerle la mano que te quede y luego ya se estabiliza y como digamos 300 minutos que serían unas 6 horas es cuando la resina ya viene a templarse y a bajar su actividad pero no obstante sigue igual que el hormigón que lo vemos duro en unas cuantas horas el hormigón le pasa como a la resina el hormigón un poco más exagerado que dicen los expertos que tarda 100 años en ponerse duro o sea que va cristalizando hace una subida gigante pero luego va muy lentamente subiendo hasta el óptimo que tarda 100 años es decir cuando tienes que tirar a la casa ya se te ha puesto duro en la resina no está exagerado pero bueno también es el periodo óptimo de una semana para sacarla de forma porque entonces la pieza no se te va a revirar no se te va a deformar con una semanita si se podía aguantar el morbo de sacar la pieza a ver si no me va a salir esa otra historia es que veis un poco como se va creando del monómero va pasando un poco a la estructura caótica enrevesada en esa cuba de temperatura bien una vez viendo los plásticos visto los plásticos viendo el proceso del curado ahora vamos a entrar en lo que es en tu propio mundo el mundo del poliéster ¿qué es un poliéster? un poliéster es un polímero porque para eso se llama poli siempre un polímero es por muchos meros es partes poli meros muchas partes muchas partes es decir muchos monómeros entonces un polímero es un compuesto de muchas partes en el caso de los poliésteres que podemos ver es una mezcla lo voy a poner aquí porque está ahí también es pisa me coloco el poliéster a nosotros que nos interesa la fórmula básica sería así que pinta mejor son durísimos el carlatra no, no se endurecen de estar fuera un poliéster es un ácido más un alcohol es una reacción reversible y nos da un éster más agua esa sería la fórmula básica de un un éster o sea el monómero que nos produce una molécula de plástico éster un ácido se entiende un ácido orgánico puede ser también un ácido inorgánico pero normalmente funciona mejor en un ácido que tiene carbono un ácido más alcohol éster más en el caso del poliéster sería esa molécula que nos aparece multiplicada por X por el polímero lo largo que sea y tendríamos el poliéster y ahí tendríamos por ejemplo tenemos ácido tábico ácido maléico que son dos ácidos orgánicos y dos alcoholes en el siguiente caso el poliéster que nosotros vamos a trabajar no lleva solo un ácido lleva dos pero bueno la fórmula es el ácido más alcohol y sería dos ácidos más dos alcoholes el tíleclicol el tíleclicol sería la fórmula de nuestro poliéster que vamos a utilizar dos ácidos dos alcoholes nos da ahí tenéis la reacción hacia abajo agua HOH este sería el proceso de unión en molecular como funciona y nos da ese poliéster insatural ¿qué significa insaturado? los que lo conocen de la química ya saben lo que es insaturado si está muy inmoda con los aceites insaturados la grasa saturada insaturado quiere decir que en su enlace es este enlace que viene aquí por ejemplo aquí el enlace del oxígeno en grupos de H carbono y hidrógeno el oxígeno aquí tiene un enlace que queda abierto eso le da la posibilidad de enlazarse de nuevo a otra molécula o a otro compuesto o a un grupo azufre que le damos aquí es decir eléctricamente por dentro el compuesto se queda preparado no está blindado lo cual no puede trabajar se queda un enlace abierto para conectar de nuevo con otra cadena o con otro elemento que quiera eso quiere decir insaturado o sea que todavía quiere más y saturado sería una cadena cerrada que está ya los enlaces están compartidos están cerrados y nos va a costar mucho trabajo romper esos enlaces vamos a tener que atacarle con un ácido o con calor fuerte o con presión con cualquier fuerza externa para abrir el enlace y provocar el enlace insaturado esta es la diferencia ¿por qué nuestra resina de poliéster es insaturada? precisamente por la propia capacidad que tiene de polimerizar de extenderse hasta el infinito porque tiene esas moléculas abiertas para poder seguir enlazándose entre otras cosas con el interruptor que va a ser el catalizador el catalizador que va a unir aquí esa molécula de esos radicales abiertos y va a ser el que va a conectar de nuevo esto con otra molécula de poliéster abierta y así sucesivamente es decir que el carácter de insaturado es muy importante para que el polímero sea grande ¿queda más o menos claro? el concepto ¿no? dentro de que estoy resumiendo un poco la química bueno química digamos a la medida que se entiende ¿no? y aquí tenemos eso que hemos visto antes era el poliéster es decir el poliéster en sí cuando sale de la fábrica no es un líquido es un compuesto sólido es un material plástico puro ¿cómo convertimos eso en nuestra resina que es un líquido viscoso? pues añadiendole ese líquido que se llama estireno y estireno es un líquido muy parecido a la guarra así un poco aceitoso es como una acetona es como una acetona un poco más densa un poco al tacto es aceitoso no es tóxico cantidades digamos marea un poco si está muchas horas con una gran cantidad de gases inhalando el estireno es el olor característico de la resina ya veréis que es muy muy aromático es el olor del estireno pero si hay que tener precauciones me quiero desaplique la resina este ventilador este abierto porque en el proceso de polimerización la resina evapora el estireno lo echa fuera entonces lo va echando lentamente pero al final prácticamente se queda sin él porque la función que tiene el estireno es precisamente de lubricante entre esas moléculas de plástico duro que es el poliéter que hemos conseguido un plástico duro el estireno lo que hace es disolverlo lo disuelve y lo hace un líquido viscoso para que luego el catalizador venga y pueda disolverse en él también porque el catalizador no se mide si lo disolvemos en un plástico duro entonces no lo va a disolver pero el estireno es el vehículo intermedio que pone la base para que el catalizador luego actúe curando la piel entonces teníamos el estireno por una parte el poliéster ya creado en la industria nos daría una resina discosa a eso a esa resina aún todavía ya la industria le va poniendo lo suyo se le ponen unos actualizadores para la temperatura para bien las fuerzas mecánicas y se le ponen unos clasificantes que son unos productos químicos también que hacen que sea más accesible que no sea tan rígido como en principio el poliéster es una cosa rígida recordad que muchas de las telas que llevamos son de poliéster o sea que son fibras duras, rígidas son plásticos rígidas y esos clasificantes son el típico olor al nuevo cuando entras en una tienda de plástico no habéis recibido un olor así como a plástico nuevo que huele muy fuerte ese olor son los clasificantes esas materias que poco a poco se van se van escapando del plástico y por eso el plástico cuando pasa mucho tiempo está el sol se vuelve duro ya no es tan flexible quebradizo porque el plástico es poroso y entonces evapora esos clasificantes los pierde y al perderlo se vuelve mucho más rígido y se parte el plástico al sol suele ya habéis visto que se parte se cuartea es porque pierde esos clasificantes que son como una especie de aceite lubricante que le da flexibilidad ¿y entonces la resina igual? bueno la resina no porque bueno la resina evidentemente también se deteriora en el paso del tiempo lo que pasa es que tiene una ventaja que está reforzada con la fibra de vidrio pero la resina dejada al sol también pierde plastificantes y evidentemente se tropea luego enseñaré una foto de una pieza de una escultura de resina que hay en Almería que se hicieron hace 40 años y este año pasado ha habido que restaurarlas completas porque estaban rajadas abiertas desde el imperio están en una fuente también reciben humedad y ha habido que bueno que prácticamente restaurarlas completas regenerarlas con fibra poliéster y alcohol nuevo es decir la fibra no deja de ser un plástico el poliéster no deja de ser un plástico y como todos los plásticos también sufre la inclemencia no es eterno lo que pasa es que la capacidad que tiene de autosustentarse es la fibra de vidrio la fibra de carbono o de kebla las fibras con las que nosotros reforzamos ese plástico eso le da un poco más de durabilidad y por supuesto la protección que le damos por fuera si está en un ambiente cerrado en una escultura interior durará toda la vida eso no tendrá problema ahora si está en una escultura del sol y además es oscura pues recibirá mucha más radiación que si no está protegida de los rayos uva mucha más radiación entonces eso al final destruye el trozo del plástico no deja de ser plástico aunque parezca un vidrio deja de ser plástico en la antigüedad había hubo unos experimentos bueno en la antigüedad se practicaron creo que el faro de Alejandría según las leyendas estaba pintado con un vidrio soluble descubrieron una fórmula para hacer el vidrio soluble y pintar con un vidrio con una pintura y eso luego verificaba eso es verdad que la industria del siglo XX lo ha conseguido y se venden vidrios solubles que ya le va a cobrar se cristalizan son claro para muros de hormigón para ciertos materiales funciona el vidrio soluble y crea en realidad una capa vidria una capa de vidrio pero bueno también el vidrio el vidrio no deja de ser un producto atacable el vidrio no es eterno también se degrada con el azufre y con el hidrógeno y también el vidrio de azufre o sea que no es eterno no hay nada eterno afortunadamente de momento no hay nada eterno pero el plástico se desvía bastante entonces el último proceso sería cuando tenemos ya nuestra resina con nuestro activo estabilizante y demás los catalizadores son los que ponen en marcha el interruptor del intercimiento ese sería el proceso básico a la hora del poliéster sería la fase del curado en que las moléculas empiezan a prensarse en que sí con el catalizador y ya veis que se forma la rama estos son poliésteres la estructura cristalina de otros poliésteres como la celulosa poliéster natural que está presente en todas las plantas en el agrón en el lino en todos los árboles tiene una estructura cristalina parecida de eso estos son otros también famosos veis que la composición o sea la articulación fue muy parecida a todos tenemos siempre grupo carbono hidrógeno así que no es la química orgánica por lo menos de este planeta que dicen que la biotroponera no es así no está basada en el carbono está basada en el silicio de momento la nuestra está basada en el carbono vamos a trabajar con resina y con fibra entonces a esa unión de resina y fibra se llama a partir de ahora vamos a llamar material compuesto material compuesto en una parte tenemos la matriz que es la que pega es la que aglutina y por otra parte tenemos el producto fibroso arenoso también de grava cemento etcétera pigmento que va a ser pegado por la matriz tenemos la matriz y los refuerzos esos dos bloques son los que van a utilizarse siempre en un material compuesto la matriz y el refuerzo entonces como he dicho antes el mundo de los plásticos el mundo gigantesco el mundo de los materiales compuestos es también un mundo ingente hoy día se utiliza muchísimo en todas las órdenes de la industria de la tecnología y bueno un poco también de la escultura ya va entrando el mundo artístico que es un material compuesto vamos a aclarar un material compuesto es un material en el que se juntan se unen dos o más tipos de materiales y no pierden su especificidad cada uno es decir siguen manteniendo sus características intrínsecas pero no se disuelven uno en otro como por ejemplo tú echas agua en un vaso y aceite ¿no? el agua y el aceite no se unen ahí tenemos un material compuesto es decir cada uno mantiene su especificidad pero si a eso le echas un huevo y lo bates obtienes una mayonesa ¿no? lo bates entonces ¿qué hace la mayonesa? le cambia su estructura molecular y lo que era aceitoso ya no es aceitoso y lo que era hueso ya no es agua es decir se han disuelto uno en otro han compartido moléculas y han cambiado totalmente su estructura o sea ya no hay ni agua ni aceite hay un producto intermedio que además se disuelve con agua que el aceite no se disuelve con agua pero han entrado tres materiales diferentes a formar uno nuevo un material compuesto se llama mayonesa parece el ejemplo más cotidiano de lo que sería un material compuesto algo que perdón al contrario o sea el material compuesto sería el que no ha perdido la especificidad es decir el agua y la aceite y la disolución sería la mayonesa es decir donde ha perdido cada material sus características primeras originales entonces la mayonesa no sería un material compuesto sería una disolución un material nuevo pero diferente la diferencia con el material compuesto es que el material compuesto sigue estando ahí la resina y la fibra sin perder sus características siguen siendo resina y fibra lo que pasa es que se imbrican uno en otro y producen un material nuevo con características mejoradas de ambos o sea vienen a colaborar mutuamente en un material nuevo los materiales compuestos hoy día tiene ese grupo esos grupos o esos subgrupos esos grandes bloques materiales compuestos de metales es decir dos metales se juntan sin llegar a fundirse como en un crisol para hacer un metal nuevo sin llegar a hacer una aleación es la diferencia es decir son mezclas carburundos y partículas metálicas los pones a presión incluso con una resina y forman un material compuesto que tiene unas características especiales pero sigue estando ahí el carburundum y las partículas metálicas pero forman material compuesto metálico los polímeros es otro gran grupo de materiales compuestos que es que tú unes dos tipos de plásticos diferentes de sustancias poliméricas sin fundirlas sin calentarlas de forma que se fundan y pierdan cada una sus propiedades y hay un número ingente de productos que no nos interesan mucho porque no entran dentro de nuestro ámbito igual pasa con el bloque el tercer gran bloque de los materiales compuestos materiales cerámicos es decir material cerámico utilizas porcelana con pasta grés con refractarios e incluso las resinas se aglomeran con material cerámico con polvo cerámico con pasta cerámica y eso forma de hecho aquí tenéis un ejemplo con Sorroche que utiliza ese proceso de utilizar resinas y material cerámico o material refractario para crear los moldes de fundición que yo no sé si habéis hecho algún curso con él sobre ese tema de fundición que yo hice uno concretamente y pertenece a ese ámbito de materiales compuestos que están reunidos para apoyarse mutuamente y para mejorar sus características pero el que a nosotros nos interesa es el último el de los composites es decir que los compuestos de matriz que tienen matriz plástica de poliéster viniléster epoxi caucho el actómero la matriz plástica y reforzada con fibras con fibras o con cargas minerales cementos arenas partículas metálicas también es decir todo lo que es matriz plástica de resina de resina con refuerzo tanto de fibra como cargas de todo tipo inventos eso es el mundo de los composites o compósitos también en castellano compuestos compósites en inglés compositor todo forma parte del mundo de los materiales compuestos que son los que vamos a utilizar un poco para centrar el tema por grupo se vea que estamos hablando el material compuesto no pierde sus características los elementos que intervienen en el material compuesto pero si consigue un material nuevo que mejora las características que tenían individuales como veis como hablamos matrizes por un lado y por otro lado refuerzos que pueden ser fibras o cargas tienen un cuadro de un cuadro de material compuesto en compósitos que serían reforzados con fibras y aglomerados es decir la matriz la resina aglomerada con material un poco de árido cemento grava arenas pigmentos artículas metales todo eso eso serían los dos grandes grupos que vamos a trabajar espero en otro vídeo como veis la matriz plástica puede ser tanto de poliéster también resina de polimida en menos para nuestro ámbito resina de por sí y bueno también estoy hablando siempre del escultor digamos tradicional que puede utilizar como el mundo del arte está abierto hoy día a todo pues se puede experimentar como este tipo de material también y buscar el camino de cada uno es un camino amplio para trabajar con material incluso de última generación como vamos a ver algunos aquí que tenemos hoy trae una muestra ahora os la pasaré para que lo vayan a ir tocando y en el capítulo de las fibras reforzadas con fibras pues tenemos las tres más importantes que vamos a trabajar fibra de bici fibra de carbono y el kebla que habréis oído hablar de él o habréis trabajado con él que es una fibra de última generación que es fibra de una fibra también como el fibra de ello pero de poliamida de un compuesto orgánico de poliamida o de aramida está en esa familia de poliamida como el nilón el nilón también pertenece a esa familia de las poliamidas hay otro grupo diferente al poliéster poliester poliamidas policarbonato que son de la familia de los metacrilatos hay varios grupos de plásticos pertenecen cada uno a su familia con sus disolventes específicos y demás aunque todos suenan parecidos pero al final los van metiendo en grupos y los separan los identifican la fibra de bicarbono y de kebla se utiliza ya también cotidianamente para los tuning los coches tuning digamos a nuestro nivel de modelaje casero para arreglar los tubos de escape de las motos que resisten temperaturas de carbono se trabaja exactamente igual con resina de poliéster o de niléster pero es más caro y también tiene unas características superiores en cuanto a temperatura a resistencia y a peso pesa poquísimo o sea la resina junto con la fibra la coche parece un folio no pesa nada para grandes esculturas o para trabajos que se requiera poco peso fibra de carbono si el presupuesto da la resina o fibra de kebla que tienen cinco veces la resistencia del acero son muy recientes a la atracción al esfuerzo pueden ser como ver silicatos arena diamantes si la cultura no la encarga un millonario los diamantes porque no piedras piedras preciosas gemas es una broma porque ahí se refiere vamos se refiere a diamantes porque a veces hay herramientas en la industria sobre todo los caballos y las herramientas de corte suelen tener un material compuesto de acero y de diamantes los discos de corte que utilizamos todo es un material compuesto es decir ahí está el acero y ahí están los diamantes prensados y aglomerados quizás con resina pero no dejan de ser submaterial están los diamantes y están el cero pero forman un material compuesto o por ejemplo los discos de corte tradicionales de caballos esos que son marrones ¿no? los discos de siempre de la radiada son marrones así esos se hacen de materiales de de los hornos de fundición lo que son las escorias de los hornos se trituran se mezclan con resinas son durísimos porque son silicios muy vítreos ya pues eso lo presionan y hacen un disco que corta la acero y elimina piedra no deja de ser otro ejemplo de material compuesto lo que no pierde está ahí la piedra está la resina pero hay un disco nuevo que tiene material escolar bien en cuanto a a las matrices os veis que aquí tenemos dos tipos de matrices digamos que no afectan al escultor a la escultura o al escultor que es la matriz de fibra rígida y la matriz de fibra elástica de caucho como por ejemplo los moldes de silicona o los moldes de caucho de lactómero que se pueden reforzar también con fibra de vidrio o con tela con tejido porque suelen ser muy blandos y si el molde va a ser grande y requiere mucho uso de quitar poner doblar con vienes reforzarlo con una manta de algún tipo de tejido bien fibra de vidrio y si es un rodilla para moverlo mucho más porque el vidrio a veces parte con más facilidad reforzarlo con un tejido natural incluso albón yute cáñamo o fibra de llenón como los neumáticos si habéis partido un neumático veis que tiene dentro del caucho lleva fibras ahora ya de polietileno de hidromileno de milón fibras de tipo sintético antes de llevar alambres incluso creo que el arro de fuera sigue siendo alambre el que pega a la llanta metálica eso como estar sujeto a mucho esfuerzo continuamente el neumático pues se le meten esas fibras si no el neumático reventaría en cualquier bache salía hecho con la fibra lo mantiene y eso es el principio que nosotros tenemos que tener a la hora de construir un molde de caucho de silicona poder también recomponer eso por dentro para aplicarle varias capas de tejido que la verdad es que eso nos da para otro curso como estructurar esos estratos dentro y que sea flexible sin dejar de ser flexible pero que sea mucho más resistente nosotros en el artillero donde yo trabajé hicimos un molde muy grande de caucho con varios cientos de kilos de caucho ahí y lo reforzamos con tela y la verdad es que funcionó muy bien o sea que aquello servía para hacer muchísimas piezas sin romper el caucho es decir que la matriz también elástica hay que tenerla en cuenta si conseguimos hacer esculturas grandes como si no hacemos escultores de prestigio no encargan trabajos grandes que haya que hacer muchos múltiples y poder conseguir que el molde aguante mucho tiraje de pieza como el de elástica matriz fígida y matriz elastomérica o flexible de caucho esos dos tipos son los más importantes en cuanto a las cargas pues tenemos propiamente la carga la carga me refiero a los refuerzos como hemos dicho antes pueden ser de fibra o materiales sueltos materiales adenosos aglomerados para la escultura en piedra que pretenda imitar con resina o de piedra de hormilón de mármol y tal evidentemente tendremos que utilizar resinas líquidas y cargas del tipo de mármol triturado o de arena triturada o de cemento por supuesto para intentar conseguir el aspecto final del propio material con el propio material es decir la resina va a estar ahí como pegamento pero tenemos que hacer pues quizás en unas hormigoneras si están muy grandes todo el conjunto de mezcla de batido con las cargas con las arena y demás y luego con el caldo ya el pulido final le dará la textura a ese recorrido pero aparecerá el propio material porque está ahí está ahí el hormigón está ahí la arena ahí está bien en este caso de los compuestos como veis he puesto aquí todas las fotos para que veáis el ámbito de la fabricación lo poco que pesan en particular la cierra de carbono esa chica tiene la estructura cogida y veis que se puede subir la resistencia que tiene se fabrican en todos esos ámbitos en la industria del automóvil en la industria aeroespacial muchísimo ya cada vez más estas fibras porque aguantan en alta temperatura aguantan choque térmico a diferente temperatura alta y son a veces más resistentes que el acero y con menor peso y con menor dilatación también en la industria aquí tenemos los sistemas de refuerzo todos esos productos y muchísimos más estos de abajo se fabrican con Kevlar porque es resistente incluso al impacto a las balas el chaleco con su bala las fibras de carbono sobre todo se utilizan en el sector aeroespacial por su poco peso y para tragar también un diabolchero un contrabajo que son muy borgoinosos pero esas esas estuches pesan poquísimas y así en el ámbito industrial todo lo que queráis que necesite un poco peso y mucha rigidez los cascos es uno de los barcos que yo he construido que he diseñado luego haremos un poco más os comentaré si no da tiempo mi faceta yo he trabajado en el astillero y ahí desarrollábamos barcos hasta de 9 o 10 metros en lora y 3 tipos de manga y bueno era un trabajo prácticamente todo con poliéster y madera y tejido no había nada bueno y acero pero no se le hable para el mar las bicicletas estas están carísimas estos ya son compuestos avanzados hoy he puesto fibras de carbón de que hablan pero hay muchísimas más o sea hay muchas fibras modernas hay unas que se llaman monocristalinas que son obtenidas de cristales silicio pero que cristalizan como agujas finísimas muy largas de una pieza y tienen kilómetros es decir un propio cristal se ha conseguido que crezca que crezca en un solo cristal va una fibra son fibras muy especiales muy de última generación muy caras y solo la aplican a la tecnología militar de misiles de satélites de cohetes todo esto que necesita condiciones extremas es bueno conocerlas existen como esas de grafeno que os he explicado mañana pero bueno que pertenecen al ámbito extraescultórico por su alto precio son intocables ahí tenéis las fibras de quebra esta sería la fibra de carbono ahora la veremos un poco más y la de arriba también ahí veis todo el sector industrial civil y militar las fibras de quebra por ejemplo he dicho que tienen una resistencia tremenda se utilizan para amarrar fijaros las plataformas petrolíferas al fondo del mar se hacen cuerdas grandes esas maromas y ya no se hacen con cuerdas ni con acero siquiera se hacen con quebra con fibra porque resiste cinco veces más que el acero a la tracción imaginaros la fuerza que hace una plataforma de esa como una tempestad de oleaje eso es tremenda la fuerza entonces se utilizan para eso los submarinos para recortar los cascos de los submarinos por la alta presión chalea contubada vehículos acorazados todas las calcasas de fuera que aguantan incluso impacto de misiles son muy resistentes están utilizando mucho para eso para eso que veis arriba que es hacer coados ya no de acero sino enrollados con muchas capas de fibra y fibra especiales de poco peso muchísima resistencia a la presión y sobre todo que no le atacan los ácidos ni las bases agentes químicos aguantan temperaturas más altas que normalmente los plásticos comunes y tienen grandes aplicaciones cuentan mucho dinero pero la industria sabe que si se invierte lo recuperan perfiles ventinas hay muchos sectores también se utilizan los reactores nucleares los compuestos para las calcasas donde van el uranio opuesto esos depósitos también tienen que ser de una fibra reforzada porque el acero se fundiría hay compuestos materiales compuestos que aguantan más de 3000 grados ya sabéis que el acero funde a 1500 1400 1700 por ahí aguantan más de 3000 grados de hecho las calcasas del Columbia que van al espacio van por fuera el morro que es el que lo hemos visto antes en las fotos anteriormente ahí eso se pone el rojo vivo lo que es la puntera del avión y eso solo se aguanta con materiales cerámicos o materiales compuestos de cerámicos resina de un tipo de grado con fibra de un tipo de grado es decir el mundo de los compuestos está más presente en la vida de lo que nos imaginamos lo que pasa es que la escultura va un poco más lento porque sigue viviendo mucho del proceso artesanal que se ha mantenido siendo el mundo de la escultura va un poco más ralentizado y yo creo que se va incorporando en función de que los costes van más cuando las resinas son baratas es cuando el escultor se mete en ellas porque claro el dinero y el presupuesto es muy importante en el mundo de la vida aquí veis todas las piezas de materiales compuestos que tiene un BOE inventor son bastantes aparte del aluminio o acero asegurando de que el plan en el mundo